Muy buenos días, buenos días a todos. Tomamos asiento, por favor. Pues, muchas gracias. Con cuatro minutos de retraso sobre la hora prevista, damos comienzo a una jornada que yo creo que va a ser de las más interesantes que estamos celebrando estos días, precisamente aquí en la Universidad Europea. En primer lugar, me gustaría saludar a las personas que nos están siguiendo a través de streaming y a través de las redes sociales. Somos muchas más personas que las que estamos hoy aquí en esta sala para disfrutar precisamente de varias intervenciones y una mesa redonda que vamos a tener a lo largo del día de hoy. ¿De qué vamos a hablar en este foro Youth and Jobs? Pues, vamos a hablar fundamentalmente de tres cosas. Vamos a hablar de jóvenes, y esta sala está afortunadamente llena precisamente de jóvenes. Vamos a hablar también de empleabilidad, de esto va precisamente este foro. Y vamos a hablar también de globalización. Y para ello hemos preparado, pues yo creo que una agenda realmente muy, muy interesante. Como probablemente muchos de vosotros sabéis, en las últimas semanas tuvo lugar el encuentro de Davos de todos los años, el famoso World Economic Forum que tiene lugar en Davos. Entre las muchas cosas que se trataron allí con gente de primerísimo nivel, con jefes de Estado y de Gobierno y con intelectuales y expertos de diferentes materias, uno de los temas que se trató allí fue precisamente el futuro de los trabajos. Y de ahí salió un informe que se llama The Future of Jobs, donde se analizan precisamente cuáles son las competencias, cuál es el perfil de trabajos que van a surgir en los próximos años y hasta qué punto las diferentes sociedades y las diferentes generaciones están realmente adaptadas a este contexto. Bueno, este tema lo vamos a tratar aquí. Vamos a intentar hacer un resumen, yo creo que muy interesante y en tono muy divulgativo. Y para ello vamos a tener a un profesor de la Universidad Europea de Madrid, a César Lajut, que nos va a introducir este tema. Bueno, después vamos a tener, luego presentaré al profesor Lajut como se merece, que se lo merece y mucho. En segundo lugar tendremos la participación de Ernesto Cedillo. Claro, presentar a Ernesto Cedillo es innecesario, todo el mundo sabemos que fue presidente de México y que actualmente ha sido doctor honoris causa por la Universidad de Harvard y en la actualidad es director para el estudio de la globalización, del Centro de Estudios para la Globalización de la Universidad de Yale. El señor Cedillo, el presidente Cedillo, estará con nosotros aquí a partir de las 12 y tendrá una intervención en modo conversación con nuestra rectora, con Isabel Fernández. Hablará, como os decía, fundamentalmente de globalización y cómo esto afecta de alguna forma también a esos otros dos ejes con los que estamos trabajando en el foro de hoy, empleabilidad y juventud. Y finalmente hemos preparado un plato realmente fuerte. Es una mesa redonda con diferentes líderes de la industria donde de alguna manera se va a debatir precisamente la aplicabilidad de esto que se ha hablado en Davos. Es decir, si habla un poco de futuro, ahora lo que vamos a hacer es aterrizarlo precisamente a la realidad de nuestro país, a la realidad de España, con tres líderes de tres industrias distintas y un experto también en recursos humanos. Y además moderado nada más y nada menos que por el director de Cinco Días, Jorge Rivera. Luego os presentaré a todos nuestros colaboradores. Me gustaría pediros a todas las personas que estáis aquí en la sala y también a las personas que nos estáis siguiendo a través de streaming, bueno, pues que nos hagáis llegar todos vuestros comentarios, preguntas, sugerencias, todo lo que queráis compartir utilizando el hashtag empleabilidad UE de Universidad Europea. Repito, hashtag empleabilidad UE. Luego en la conversación que tendrá la rectora con Ernesto Cedillo y también en la mesa redonda posterior que tendremos con líderes de la industria, tendremos la oportunidad de pasarles precisamente vuestras sugerencias y vuestros comentarios. Bien, dicho esto, pues yo creo que vamos a empezar con la primera intervención. Como os decía, hemos pedido a uno de nuestros profesores más distinguidos, el profesor César Lajud, que haga un resumen precisamente de este informe, del informe de Future of Jobs del World Economic Forum. César, César Lajud, es profesor de principios económicos, economía europea, economía en países en vías de desarrollo, economic thinking y muchas otras cosas más aquí en la Universidad Europea. Es además también profesor visitante de la London School of Economics. Esta mañana charlando con él le he dicho, digo, me vas a permitir que intente resumir al máximo tu currículum porque es absolutamente espectacular. Ha estado trabajando en Microsoft México, en otra institución mexicana que se llama Bancomext, básicamente lo ha hecho todo porque ha tenido yo creo que más de 10 posiciones de responsabilidad. Ha sido cónsul general de México en San Francisco, lo fue durante tres años con unos retos, la verdad es que espectaculares por delante. Y ha sido también profesor de comercio internacional en la Universidad Iberoamericana y profesor de la Unión Europea, sobre Unión Europea, en la Universidad Anáhuac del Sur de la Ciudad de México. Bueno, yo creo que con esta introducción es suficiente para que nos hagamos a la idea del nivel del ponente, así que os dejo con César Lajud para el que pido por favor un aplauso. Buenos días, gracias Chema, gracias a todos por su presencia. Yo tengo el honor de intentar hacer un resumen, intentar porque realmente es un documento muy interesante, de más de mil páginas y ha sido un reto muy difícil tratar de resumir lo que considero más importante de este documento. Lo primero que me gustaría decirles es que este documento es un documento que pretende darnos una idea muy clara de cuál es el perfil laboral para los jóvenes como ustedes en los próximos diez años. Me gustaría mucho que reflexionaran en base a las principales conclusiones que dice este informe. Este informe está enmarcado dentro de la cuarta revolución industrial, que eso es muy importante. Recordemos que la primera revolución industrial a finales del siglo XIX, la segunda a mediados del siglo pasado, la tercera a finales del siglo pasado y esta última cuarta revolución industrial tiene que ver muchísimo con el eje tecnológico. El eje tecnológico cruza todas las industrias. El documento se hizo con entrevistas a más de 371 ejecutivos líderes de empresa, todas empresas de nivel global, que representan más de 13 millones de empleados. Eso les puede dar una idea de la importancia que tiene y el esfuerzo que se hizo por parte de los investigadores en esta materia. Las entrevistas se desarrollaron en nueve sectores industriales de 15 economías, tanto economías emergentes como economías desarrolladas. Ya que mencionaba Chema lo de las economías emergentes, no perdamos de vista que en los próximos diez años las economías emergentes dentro del Producto Interno Bruto Mundial serán más importantes que las siete economías más importantes actualmente. O sea, el peso de las economías emergentes en los próximos años será mucho más trascendente en términos de valor que las economías actualmente desarrolladas. Bien, hay una cosa que me parece curiosa e importante. La mayoría de las ocupaciones actuales, la demanda actual de empleo, no existían hace cinco o diez años. Reflexionemos en esa parte. O sea, lo que se demanda actualmente no existía hace cinco o diez años. Y por otra parte, en ese mismo contexto, como contraste, el 65% de los niños actuales que van a entrar en la primaria van a terminar en trabajos que aún no existen. O sea, que seguramente ninguno de los jóvenes tiene hijos, pero los que cuando tengan, ninguno van a saber en qué van a trabajar todavía. Los que ya tenemos hijos, pues, nos preocuparemos por los nietos. O sea, de ahí que el papel del sistema educativo es fundamental para coordinar ese reto que tiene la sociedad en esa materia. Me gustaría ponerles un video de minuto y medio para que reflexionemos acerca de esto de la Cuarta Revolución Industrial. Gracias. 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 Bien, aquí me gustaría destacar que dentro de esta cuarta revolución industrial, los campos que consideramos ahora relativamente inconexos, como puede ser inteligencia artificial, aprendizaje automático, que lo veíamos ahora en el vídeo, la robótica, la nanotecnología, la impresión en 3D, la genética o la biotecnología, cada vez esos sectores, esas ramas de investigación, tienen más interconexión, cada vez tienen más una incidencia en la otra, y evidentemente eso tendrá un impacto en aspectos socioeconómicos, geopolíticos y demográficos. Me gustaría que pensáramos que estamos en una idea central, que los retos son muy importantes y los trabajos que se van a enfrentar en los próximos 10 años, se dice que se perderán más de 5 millones de empleos o puestos de trabajo en la parte rutinaria, en la parte de oficina, de administración, pero se quedarán más de 2 millones de empleos en la parte vinculada a los campos de la computación, las matemáticas, la arquitectura y la ingeniería. O sea, pensemos cuál sería, dentro de esos trabajos que no conocemos todavía para los niños, en qué sectores estaría. Dos tipos de trabajo destacan relativamente con frecuencia en el análisis que hace este documento. Uno, el reto que tienen los analistas de datos, que son muy importantes, como reto para que la empresa tome decisiones que tengan un impacto en el futuro. Es decir, los trabajos en el horizonte tienen que ver muchísimo con los analistas de datos, por una parte, que ayudará a desarrollar productos, y por otra, expertos en comercialización. ¿Qué quiere decir esto? O sea, necesitamos expertos en comercialización que expliquen las ofertas que tienen las empresas, que cada vez será más variada, y pensemos en los consumidores. El consumidor cada vez será más exigente y necesitará mayor información. Estos requerimientos se observan muchísimo en los medios de comunicación, que aquí tenemos al director de Cinco Días, que seguramente nos ayudará mucho a disipar esas dudas, ese pequeño o gran velo que se tiene en esa materia. Entretenimiento es una industria de mucha importancia en el futuro. Y de información. Aquí, en este gráfico, podemos ver lo que les mencionaba, de los cinco millones de empleos que se supone se perderán en la parte de gestión administrativa y trabajo rutinario, y la creación de más de dos millones de empleos en trabajos vinculados a la parte, diríamos, de operación financiera, de business y de desarrollo, management, que es importante, y computación y matemáticas. Creo e insisto que la parte que tenemos que insistir nosotros en la relación universidad-empresa-gobierno es la coordinación para enfrentar ese reto tan importante. Importante, ¿por qué? Porque hay un modelo nuevo de negocio. Y ese modelo nuevo de negocio es al que ustedes como estudiantes en los próximos años tendrán que enfrentarse a salir de la universidad. Ese nuevo modelo de negocio tiene que ver muchísimo con las habilidades. Las habilidades que actualmente no están muy vinculadas las dos, las habilidades sociales y las habilidades técnicas. Considero, leyendo entre líneas en este informe, que el reto que tenemos en las universidades es vincular esas habilidades sociales con las habilidades técnicas. Porque históricamente en el siglo XIX, XX y el futuro del siglo XXI, tiene que ver muchísimo con que hay una dicotomía en los que estudian ciencias exactas o ciencias puras con los que estudian ciencias sociales. Tenemos que buscar esa vinculación, ese intercambio de experiencias y de conocimientos para enfrentar esos nuevos retos que son los negocios que vamos a crear para la sociedad. Se estima que un tercio de las habilidades básicas deseadas no las encuentran las empresas. Habilidades como persuasión, por ejemplo, habilidades que tienen que ver con la inteligencia emocional, con la enseñanza, tendrán mayores demandas que las actividades técnicas, como son operación, equipos de control y programación. Eso lo tenemos que tomar en consideración. Y aquí están las habilidades que más se requerirán en los próximos años y las que se requieren actualmente. E insisto, la dicotomía entre las dos es todavía significativa y nos provoca el reto para enfrentarlas. Yo quisiera insistir en que la movilidad también del ejecutivo es un elemento sustantivo para encontrar el mejor empleo y para las empresas. En España, si me permiten, yo tengo algunos años viviendo aquí y tengo hijos de aquí y esposas de aquí, qué miedo. Yo les diría, el español tiene un problema grave. Nace en una calle, quiere que su escuela primaria esté en la misma calle, la secundaria esté en la misma calle, la empresa donde va a trabajar, la universidad está en la misma calle y la empresa donde va a trabajar en la misma calle y el panteón en la misma calle. O sea, no se quieren mover. O sea, ese reto que tiene la sociedad, debemos de enfrentarlo con esa capacidad de movilidad. Yo le pregunto, no sé, a una de mis alumnas, le pregunto, ¿te quieres ir a Galicia? Pues, ¿qué voy a hacer a Galicia? ¿Qué se me perdió? Pues, se te perdió el conocimiento y ahí lo puedes encontrar. O sea, o estás en Madrid y dices, oye, ¿te quieres ir a Cataluña? Uy, Cataluña, ya se habla en catalán y todo. Yo digo, pues sí. ¿Tienes que aprender catalán? Pues sí. Un reto. Seguramente será muy interesante aprender catalán y seguramente será muy importante en el desarrollo de esa persona para vincularse socialmente de aprender catalán o aprender lo que sea. Y si les dice uno, vete más lejos, vete a, no sé, a Bruselas. ¡Uy, Bruselas, qué frío! Y llueve. Pues sí. El paraíso no lo vamos a encontrar en ningún lado, ¿no? O sea, los que vayamos a trabajar en la playa y seamos de turismo, pues seguramente la disfrutarán más que nosotros. Por eso le insisto en que la parte importante es esa capacidad de movilidad, porque las industrias y las empresas requieren esa facilidad. Yo creo que las menores oportunidades de empleo es en los repetitivos y en los trabajos rutinarios. Las empresas también, no sé, pensemos en el grupo Prisa, o pensemos en los grupos de comunicación o grupos industriales de tecnología, están dispuestos, según la encuesta, a invertir en la mejora de la competencia de los empleados, pero insisten en la rotación y la movilidad de los mismos. Yo recuerdo, como mencionaba Chema, que he tenido tantos trabajos, desde cocinero hasta mesero, en mi país, esa manera de decirle a un ejecutivo, mira, necesito que te pongas a estudiar, necesito que aprendas otra cosa, es muy complicado para los ejecutivos salir de esa zona de confort. Recuerdo experiencias en Estados Unidos, cuando tuve la oportunidad de trabajar allá, que empresas americanas decidían que el director de producción, que se quejaba mucho del de ventas, y el de ventas se quejaba del de producción, se cambiaran de puesto, y pasáramos al de producción a ventas, y al de ventas a la de producción. Y tú que tienes tantos problemas, resuélvelos, y te quejabas tanto. Esa experiencia que yo apliqué en su momento histórico en el Banco de Comercio, fue de verdad riquísima, tanto para el ejecutivo como para la institución. Bien, yo quisiera volver a insistir en que necesitamos cambiar el enfoque de la educación y de la calificación y las competencias que les demos a los estudiantes. Yo creo que esas competencias tienen que ver también con el consumidor, porque al final el último eslabón de la cadena es el consumidor, de lo que sea, desde el que se sube a un avión, hasta que él compra un producto en cualquier empresa. De ahí que los gobiernos, las empresas y las universidades, el sistema educativo tiene que enfrentar conjuntamente ese reto. Insisto, los modelos educativos tienen que cambiar. Sin presumir y sin ser jactancioso porque estoy en esta universidad y trabajo aquí, y me pagan aquí. Yo puedo decir que en esta universidad pretendemos, pretendemos porque estamos en el constante cambio, luchar por darle esas habilidades y esas capacidades y esos skills famosos que veíamos hace rato al estudiante. Bueno, pasando ya a cuatro áreas importantes que menciona el informe, que enfrenta el sistema educativo y la educación básica que tiene que ver con el talento. Menciona siete grandes retos que tiene. Cuatro que hay que afrontar de manera inmediata y tres que hay que afrontar en el mediano plazo. Y aquí les va a pensar otro video, perdonen, de minuto y medio también, para que no se duerman. Connectivity, data access is too important to keep it only to the world's rich. There are four billion people in the world who don't have access. And when they get access, they are more highly educated, they have job opportunities and have longer, healthier, more productive lives. Technology has become a huge multiplier effect. The growth, the development we have seen, and connecting people with the solutions to many problems we have. The nature of work is going to fundamentally change. We will have to, as a society, spend the money to educate our people, not just the children, but also people getting displaced mid-carrier, so that they can find new jobs. Technology has only helped humanity. This word remote is what we've got to get away from. How do we program not artificial intelligence, but artificial empathy? Como pueden ver, un eje interesante es que tenemos que tener claro que el sistema educativo tiene que ver en toda la vida del profesionista, desde que está empezando en la primaria hasta pasar por la universidad y luego ya en el primer empleo. De los retos que presenta el estudio de atención inmediata son reinventar la función de recursos humanos. O sea, los que vayan a trabajar en recursos humanos, que habrá algunos, tendrán que tener eso en consideración. Se requiere detectar las nuevas tendencias por parte de los responsables de recursos humanos, las habilidades y talentos, y tener la capacidad de innovar. O sea, ese es el primer reto. El segundo es el uso del análisis de datos. O sea, el databasing es fundamental como reto inmediato para enfrentar el futuro laboral que tienen todos. O sea, la empresa tiene que definir un nuevo enfoque para planificar al personal y la gestión del talento. Nosotros debemos de pensar que una empresa debe tener un programa de desarrollo del ejecutivo siempre. Porque si no, porque se nos va a ir el ejecutivo en el mediano plazo. Hay que tener muy claro que hay un reto permanente de darle a ese ejecutivo nuevos incentivos para que permanezca en la empresa y cree innovación y gestione el talento por parte del recurso humano. Diversidad del talento. Todos sabemos que la diversidad cultural es fundamental. A mí, si me perdonan, si pensamos que Estados Unidos es la economía número uno del mundo, la más innovadora, la más tecnológica. Yo, que tuve la suerte de vivir dos veces en diferentes partes de los Estados Unidos por muchos años, el resultado de ese melting pot famoso que dicen los americanos tiene que ver con la diversidad. Y esa diversidad genera talento, genera innovación y genera progreso. Las sociedades que están viendo hacia adentro, que están viendo el ombligo, seguramente no tienen esa capacidad de ir creando y generando. De ahí que, si me perdonan moviendo un poco el tema, la migración es importante y hay que recibirla lo mejor posible. Tenemos que tener claro que esos elementos son fundamentales para los nuevos retos que presenta la sociedad. Y por último, en la parte de atención inmediata, las plataformas flexibles de los talentos en línea. Cada vez es más borrosa las fronteras físicas y organizativas. Yo, como comentó Chema, yo tuve la suerte de trabajar en Microsoft y nunca encontré un organigrama, ni lo encontraremos. Es un circo completo, o sea, hay puestos horizontales, verticales, unos dependen de otros, otros dependen del de arriba, el de arriba depende del de abajo. Esas estructuras organizativas que no tienen fronteras, que cada vez se borran más, tenemos que tenerlas claras como reto en el manejo de los recursos humanos. Y, evidentemente, en el corto plazo, porque esto ya lo tenemos inmediato. Y los tres elementos fundamentales que plantea la investigación en el largo plazo son reconsiderar los sistemas educativos. O sea, lo que yo mencionaba de la dicotomía que tenemos entre humanidades y las ciencias aplicadas, tenemos que resolverla, tenemos que borrar esa frontera y esa dicotomía y buscar la vinculación entre una área y la otra. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a la necesidad de que los gobiernos, las empresas y el sistema educativo se coordine para gestionar esos talentos que requerimos. Segundo, incentivar el aprendizaje permanente, lo que hemos comentado aquí. O sea, el aprendizaje no es el que tenemos en la primaria, secundaria, en la universidad, es permanente y en las empresas también. Esta me gusta mucho para que veamos a dónde vamos. Y, en el caso de Europa, concretamente, el envejecimiento de la población es un rétodo trascendente y tenemos que buscar mecanismos para que el ejecutivo que contratemos tenga permanentemente, insisto, la posibilidad de crecer dentro de la empresa. Y, por último, el cuarto elemento central que menciona este estudio es la colaboración transversal entre industria y el sector privado. O sea, hay que buscar soluciones conjuntas. De ahí que, si me permiten las conclusiones que yo saco de esta investigación, es indispensable que la educación sea el centro del desarrollo económico. Yo, como les he comentado, soy economista y tenemos que pensar en que la educación debe ser el centro del desarrollo económico. O sea, pensémoslo lo más ampliamente posible y vamos a ver que ese es el reto que debemos de enfrentar. O sea, invertir en educación es invertir en futuro. En el caso español debemos de buscar un pacto consensuado. Se oye un poco muy elegante ahora lo del pacto porque está de moda y todos los días vemos un pacto que sí se hace y que no se hace. Un pacto consensuado donde la administración, las empresas, las universidades y la sociedad que les rodea sean los pilares de los elementos claves para enfrentar este futuro y buscar un objetivo común. El objetivo común vinculado a los retos que tenemos. Otra conclusión para mí trascendente es la transferencia del conocimiento sea real y efectiva. Donde el potencial de I más D más I, de nuestras instituciones educativas, que aquí hacemos mucho, tenga tanto públicas como privadas, lo pongan en valor. Esa investigación se ponga en valor. Necesitamos políticas activas, eso ya no hay, no sé si hay alguien del sector público. Necesitamos políticas activas que apoyen a los jóvenes emprendedores y le den la mano en ese camino tan tortuoso y tan complicado, emocionado, pero emocionante, de crear empresas. Yo cuando empiezo una clase con unos alumnos siempre les pregunto qué quieren ser y hay un grupo que quiere ser empresario y otro grupo que quiere trabajar en una empresa, ya sea transnacional o ya sea en una empresa nacional o en el gobierno o lo que quiera. Pues a esos que quieren ser empresarios tenemos que buscarle los mecanismos de acuerdo con el sector público para que emprendan en ese complejo pero emocionante camino de poner en macho una empresa. Y por último, yo creo que los estudiantes, y eso vuelvo a reiterar y van a decir que es mucho anuncio de la universidad, pero deben tener la oportunidad de formarse fuera de sus fronteras. Lo que les comentaba del muerto en la misma calle donde nacieron, pues quitárselo de la cabeza y buscar salir de España, salir a otros horizontes que seguramente les permitiría crecer. Y por otra parte, en el caso nuestro, atraer el talento que hay en nuestro entorno para que podamos preparar profesionales con una cultura mucho más amplia y con conceptos sociales de responsabilidad. Yo quisiera terminar diciéndoles que el reto es muy grande, pero estoy cierto de que muchos de mis estudiantes que he tenido la suerte de aprender de ellos, el reto lo pueden enfrentar. Lo pueden enfrentar porque hemos creado una infraestructura de motivación especial y unas capacidades para enfrentar el futuro que les van a permitir desarrollarse. Quisiera, este es el abrazo del oso, pero ya no es del oso, sino del ese. Y me gustaría terminar diciéndoles que tienen las herramientas y los instrumentos para enfrentar el futuro. Muchas gracias y espero no se hayan dormido ninguno. No. Gracias. Bueno, yo prometí una intervención del profesor Lajud interesante y yo creo que ha estado a la altura absolutamente de las circunstancias. Así que muchísimas gracias, César, por esta introducción. Yo creo que es precisamente ahora el momento, aprovechando precisamente de la llegada del presidente Cedillo, de la rectora y también del presidente de la Universidad Europea, para que demos paso a la siguiente intervención, que será precisamente una conversación entre el presidente Cedillo y la rectora de la Universidad Europea, Isabel Fernández. Pero el presidente Cedillo merece una presentación y voy a pedir precisamente a Miguel Carmelo, presidente de la Universidad Europea, que haga dicha presentación. Un aplauso, por favor. Bueno, pues muy buenos días a todos, estudiantes, profesores, colegas de la universidad, personas que nos visitan hoy. Pues va a tocar la parte más corta y la parte más difícil, porque la verdad es que no sé por dónde empezar. Me estaba preguntando, al leer el currículum del presidente Cedillo, cuántos cientos de años tendría que vivir yo para conseguir la mitad del currículum que tiene él. Entonces, voy a dar unas pinceladas y si tenéis curiosidad, miradlo en internet, porque realmente es impresionante. Hoy está aquí, aparte de por sus enormes méritos personales, por una cosa que hace desde hace unos meses, que es ser el consejero presidencial para Laureate International University. Tratamos de rodearnos de personas mucho más listas que yo y que tengan más alcance de vista que nosotros, como es el caso del presidente Cedillo. Él nos ayuda un poquito a comprender cómo es el mundo y también nos ayuda a explicarnos hacia dónde va el mundo, qué es lo más difícil y que solamente tiene que ver con la presentación que César Lajud ha hecho hace un rato del último informe de Davos, donde tratan de adivinar hacia dónde van a ir las profesiones del futuro, que estamos convencidos que es el reto más grande que tenéis esta generación. Otras generaciones han tenido otros ratos también grandes, pero la vuestra es adivinar qué profesiones van a ser las profesiones del futuro. Porque cuando nací una persona hace 100 años, cuando llegaba a trabajar, las profesiones eran parecidas a las cuando habías nacido. Pero ahora las profesiones que vosotros vais a tener van a ser muy distintas a las profesiones que han tenido vuestros padres. Pues personas como el presidente Cedillo nos ayudan a entender estas cosas un poquito mejor. Otra cosa que me gustaría destacar al presidente Cedillo, que es el director del Centro de Estudios de la Globalización y profesor de Economía y Política Internacional en la Universidad de Yale desde el año 2002. Y también es un tema muy relevante, porque obviamente en las distintas visiones que uno puede tener, la que nosotros tenemos en una universidad como esta es una visión global. Hay gente que prefiere tener una visión un tanto local y es totalmente respetable, pero hay otras personas como nosotros, como esta universidad, que ha optado por tener una visión del mundo mucho más global y supongo que los estudiantes que nos acompañan también nos acompañan en esa visión. Como digo, es un currículo muy impresionante. Dejarme destacar quizás lo que le hizo más famoso, que fue la primera etapa de su vida donde fue un político que culminó siendo el presidente de la República de México entre el año 94 y el año 2000. Pero realmente para llegar a la presidencia de la República de México se lo tuvo que ganar, porque escuchar antes de eso fue secretario de Educación Pública del 92 al 93, secretario de Programación y Presupuestos del año 88 al 92, subsecretario de Programación y Presupuestos del 87 al 88, subgerente de Estudios Económicos, director del FIDOCOMISO para la cobertura de los riesgos cambiarios y subdirector del Banco de México entre el año 78 al 87. O sea que para llegar al presidente de México de verdad tuvo que hacer mucha mili, como os decía antes. Tuvo que ser un hombre sabio antes de ser presidente de un país. También desde que deja la presidencia se dedica a actividades sobre todo académicas en la Universidad de Yale. También hace alguna actividad dentro de los consejos. Es miembro de los consejos de Procter & Gamble, la multinacional de productor de gran consumo americana, de Alkeoa, Citigroup y del grupo Prisa, también que aprovecha para asistir a los consejos cuando viene a Madrid, entre otras empresas internacionales. Ha editado libros, ha presidido organismos, ha recibido condecoraciones, pero para no extenderme, decir de mi punto de vista cuáles son las tres características que le ilustran. Lo primero es un hombre muy inteligente y que ha cultivado la inteligencia, como he tratado de reflejar un poquito en el currículum. Es un hombre con un enorme conocimiento de lo que pasa en el mundo y de lo que puede pasar y para mí un rasgo muy importante es un hombre con enorme sensibilidad. Si repasáis toda su trayectoria veréis cómo tiene una enorme sensibilidad hacia la justicia en temas de desarrollo, de desarrollo social para que el mundo sea un mejor lugar donde vivir. Como se ha dicho, la rectora va a tratar de extraer lo mejor del presidente Cedillo mediante unas preguntas que ha preparado donde hemos ayudado todos un poquito y también haciéndose eco de algunas preguntas que nos han llegado de vosotros a través de las redes sociales. Así que espero que disfrutéis mucho del presidente Cedillo y de lo que tiene ahí contando. Muchas gracias y bienvenido, presidente. Gracias, Miguel, por esa presentación tan generosa. Gracias. Buenos días a todos. Presidente, agradecerle ahora que ya nos escucha más gente una vez más que haya encontrado un momento en esa agenda para acompañarnos. Como decíamos antes, cuando hablábamos camino aquí, cruzando en este precioso día el puente, aquí como ve por la edad tenemos unos cuantos estudiantes, tenemos una parte importante de nuestro claustro y por ahí entre las filas también lo que es la esencia del Youth and Jobs, los empleadores. Invitamos siempre a, bueno, lo que es una fuente fundamental para adecuar todo el camino curricular de manera que lo que hay al final, lo que producimos al final, que son esos titulados altamente empleables, pues sean una realidad. Y con semejante reto que me acaba de lanzar nuestro presidente, Miguel Gómez Carmelo, vamos a ver si somos capaces de sacar lo mejor de usted, creo que no es el momento, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar, vamos a retomar la discusión que nos hemos lamentablemente perdido sobre el foro de Davos y estoy segura que estuve ya explicando algunas cuestiones tremendamente relevantes que para vosotros os va a producir curiosidad, pero a nosotros nos quita el sueño, que tiene que ver con la cuarta revolución industrial. Ya sabéis, cuando encontramos o fabricamos máquinas de vapor, cuando fuimos capaces de fabricar energía eléctrica, la tecnología en la cual ya nacisteis inmersos, pero la cuarta, que es la que estamos afrontando, que tiene implicaciones muy trascendentes. Tiene implicaciones porque esperamos que las máquinas y la inteligencia artificial, bueno, pues eviten algunas de las tareas que son de alto riesgo o que digamos que aportan menos valor la intervención de un humano. Y eso, sin duda, va a cambiar el panorama de la empleabilidad a la que vosotros os vais a incorporar. Pero no solo vosotros, porque esto está ocurriendo tan rápido que sin duda nos va a afectar a nosotros también. Y como seguramente también os dijo nuestro profesor, más de la mitad de los estudiantes que ahora están en primaria se están preparando para profesiones que no sabemos cuáles serán. Así que a todo esto lo unimos con teorías catastrofistas que hablan de 5 millones de puestos de trabajo que vamos a perder. Personalmente prefiero ser más optimista. Y detrás de toda gran transformación hay una gran oportunidad. Sin duda habrá profesiones que van a desaparecer porque hay otras que están apareciendo. Así que tengo dos preguntas para usted, presidente. La primera es ¿puedo olvidarme de esas teorías catastrofistas, de pérdidas de empleo, un poco película más? Hay un futuro optimista donde efectivamente gracias a la tecnología nos dedicaremos a profesiones que serán más ricas. Y como un agente activo que somos la universidad, ¿qué no debemos olvidar para cumplir lo que es una de nuestras misiones? Preparar a los profesionales para esas profesiones que todavía no sabemos ni cuáles son. Bueno, primero que nada permítame, rectora, expresar mi gran gusto por tener la oportunidad de volver a esta universidad. Tuve la suerte hace unos meses prácticamente de manera accidental el poder estar aquí en una ceremonia y conocer, aunque fuese un poco, de esta casa de estudios. Le agradezco mucho al presidente Carmelo esa demasiado generosa presentación. Creo que exageró. Estableció de más mi caso. Pero me gustó. Mi mamá hubiera estado muy orgullosa si lo hubiese escuchado, aunque no fuera todo cierto. Pero en todo caso es un gran gusto y sobre todo pues tener la oportunidad de conversar sobre este tema tan importante. Mi primera reacción a su pregunta debiera ser, bueno, no hay que empanicarse ante lo que está sucediendo en materia de tecnología. Creo que todo ello será para bien. Será para bien a condición de que las personas, de que las instituciones, los gobiernos, sepan y sepamos adaptarnos a estas nuevas posibilidades que nos está ofreciendo, que nos ha ofrecido la tecnología. si fallamos en reconocer esas oportunidades y en encontrar las maneras en que debemos adaptarnos a ellas, entonces sí puede ser una transición con costos humanos e incluso económicos muy considerables. Hemos pasado por esto antes. A finales del siglo XVII se vino la revolución industrial, la primera gran revolución industrial que empezó a abrir oportunidades que no había conocido la humanidad en toda su historia. Y hubo gente que se empanicó. Fueron los luditas, entre otros, que empezaron a quemar y a destruir aquellas primeras maquinarias. Y nunca se imaginarían que gracias a esa revolución industrial el mundo empezaría, o al menos parte del mundo, una etapa de progreso totalmente inimaginable que ha permitido resolver problemas que era impensable el poder haber resuelto. Vino después la llamada segunda revolución industrial, la que nos trajo la electricidad masiva, la que nos trajo el teléfono, la que nos trajo la refrigeración, la que nos trajo los primeros medios para prevenir y curar las enfermedades de mayor incidencia. Y todo eso que causó, bueno, un aumento espectacular en la esperanza de vida, una mejora increíble en la calidad de vida. Hoy una persona, incluso de bajos ingresos, vive mejor que el más rico de los seres humanos de hace 250 años. Si ustedes han ido a la recámara que tenían esos poderosísimos reis de España, seguramente la recámara de cualquiera de ustedes tiene más comodidades que la que tenía la del rey de España. Y todo eso ha pasado en muy pocos años. Ahora estamos, bueno, en un momento en que esta revolución de la información tecnológica abre, ya abrió posibilidades inmensas. De hecho, esto ha venido pasando desde 1970, el impacto de la informática, de las nuevas comunicaciones. De hecho, hay quienes dicen, sostienen, y lo hacen con estudios muy serios, que es probable que el impacto más importante de la revolución de la información tecnológica sobre la productividad haya pasado. Que ya no vamos a ver un brinco como el que vimos en los años 80, en los años 90, y que de hecho todavía no sabemos si vaya a haber otra revolución que de hecho está cuestionando esta noción de la cuarta revolución industrial. Hay un libro fascinante que les recomiendo, recién publicado del profesor Gordon de la Universidad de Northwestern, creo que es, que es absolutamente fascinante porque nos cuenta la historia de las revoluciones industriales anteriores y además trata de probar estadísticamente que el impacto sobre la productividad que nos trajo, digamos, la física cuántica, si podemos decir eso, ya ocurrió. Sí va a haber algunas adiciones, pero las que van a ser totalmente transformadoras todavía no están en el horizonte. Entonces diría, tenemos que tomar con mucha cautela, digamos, estos anuncios catastróficos, pero también tenemos que ver que están pasando cosas que son muy interesantes. Hay ejemplos, por ejemplo, que remiten a algo que usted mencionaba. Piensen ustedes, por ejemplo, en WhatsApp. WhatsApp es una empresa que nos ha proporcionado a los consumidores enormes beneficios porque podemos tener una comunicación instantánea prácticamente a costo cero y eso es un beneficio para todo el mundo. Bueno, ese es producto de la revolución industrial que estamos viviendo. ¿Qué pasaba en las revoluciones industriales anteriores? Las revoluciones industriales anteriores nos beneficiaban como consumidores, pero también nos beneficiaban como productores. Cuando Henry Ford desarrolló el modelo T, logró que el automóvil se masificara, pero también logró que muchos, miles, miles de personas lograran ser empleados en la industria automotriz y la industria que proveía de insumos a la industria automotriz y entonces era una situación de todos ganados. Bueno, ahora hay, es algo distinto. WhatsApp, quien la creó, unos cuantos ingenieros, beneficia a todos y tenía en algún momento y ahora es más, un valor de mercado superior al valor de Sony que emplea todavía, no sé por cuánto tiempo más, miles y miles de personas. Pero WhatsApp, unos cuantos ingenieros pueden crear algo que inmediatamente es usado por varios cientos de millones de personas a costo cero, pero hace una creación directa prácticamente nula de empleos. ¿Eso es malo? Yo diría, no, no es malo, algo va a ocurrir con esa aplicación o una aplicación derivada de esa aplicación y al final de cuentas tendrá que haber un impacto sobre el nivel de ingreso, el nivel de empleo que nos favorezca a todos. Pero hay una transición. Ahora, en la medida en que existan obstáculos para que la fuerza, digamos, innovadora, empresarial, se desarrolle y encuentre los usos de esas herramientas, de esos instrumentos, pues el problema va a ser más costoso en la transición. Y ahí viene el problema de la adaptabilidad, la adaptabilidad de las reglas, la adaptabilidad de las instituciones. O sea, estamos viviendo en un mundo muy distinto al que teníamos cuando yo nací hace muchos años, ¿verdad? Aparentemente. pero vivimos todavía con reglas que son muy parecidas a las de ese mundo y cuando estoy hablando de reglas, estoy hablando de reglas laborales, de reglas tributarias, de reglas de la seguridad social, de reglas para el comercio internacional, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿las instituciones pueden quedarse atrás del desarrollo tecnológico, atrás de lo que está pasando en la economía? Pues puede, porque lo estamos viendo que puede, pero eso causa mucho desempleo, eso causa mucha desesperanza. Entonces, lo que tenemos que hacer es plantearnos ese reto de adaptabilidad, de flexibilidad y si logramos impulsar esa adaptabilidad y claro, está de manera esencial en nuestros sistemas educativos, entonces, no creo que haya razón para ser pesimista, por el contrario, yo creo que tenemos que ser optimistas, tenemos que confiar en esos jóvenes que son quienes están pensando en cómo hacer las cosas ahora que se les ha abierto o tienen ese mundo abierto de tecnología y de ninguna manera espantarnos. Muchas gracias y ya os pido por adelantado disculpas porque he transformado esto en una especie de tertulia del salón de mi casa donde estoy aprovechando para hacer terapia y confrontar mis miedos teniendo el lujo de escuchar las opiniones del señor Cedillo pero si alguno tiene alguna pregunta para no ser yo la única protagonista de este tiempo os recuerdo que diarredes sociales podéis lanzarnos las preguntas que queráis que en breve me callaré y daremos entrada a vuestras preguntas. Presidente, fíjese, siguiendo con esta teoría del fin del mundo ahora que ya ha conseguido tranquilizarnos sobre algo tan evidente pero tan trascendental como si somos capaces de hacer un buen uso de la tecnología si somos capaces de cambiar las reglas del juego y la administración que la envuelve seguro que nos va a ir bien hay otras cuestiones o hay otros elementos en el ambiente al menos cuando uno lee los medios de comunicación todos los días que nos produce una cierta intranquilidad. También se comentó en el foro de Davos por ejemplo estamos viendo potencias en las que parecía que no iban a parar nunca de crecer cosa que económicamente es imposible como una potencia como China y están bueno no vamos a hablar de quisis pero sí que hay evidencias de desaceleración otras potencias como Rusia ya hay una contracción no es una desaceleración o vamos a creer en los grandes gurús como el Fondo Monetario Internacional donde ya están rebajando las expectativas de crecimiento y así podría seguir hablando de la evolución del precio del petróleo es decir alrededor nuestro hay elementos que parecen pensar o que le dan pábulo a teóricos con prestigio que tal vez estamos en los albores de una gran y profunda crisis económica internacional tiene que entender que esto en un contexto como el español donde hemos trabajado como sociedad muchísimo para después de una bueno una profunda y larga crisis económica no creo que estemos saliendo de ella pero vamos poniendo paso a paso y construyendo elemento a elemento a todos nos preocupa en un entorno donde hay tantos cambios las profesiones cambian lo que nos van a pedir los empleadores como agente para estos estudiantes que nos acompañan cambia y el entorno que nos vamos a encontrar cuando salgan titulados ¿está catastrofista o también nos va a dar otra buena noticia como nos ha dado hasta ahora? Bueno rector acuérdese que pertenezco a la profesión que Ines lo llamó la profesión ¿cuál es la palabra en español para Dismal? los economistas somos pesimistas por naturaleza pero más que ser pesimista u optimista sobre este tema bueno primero es cierto que estamos en un momento digamos muy delicado en el que pudiéramos tener una regresión hacia una situación de recesión internacional particularmente particularmente porque digamos las economías desarrolladas yo diría particularmente el caso de Europa todavía tienen una gran fragilidad en la recuperación que lograron en los últimos años y a eso se suma el que economías llamadas emergentes como el caso de China pues ya han llegado a un punto en que no pueden seguir creciendo a las tasas del 10 o más que tuvieron durante prácticamente un cuarto de siglo y cuando ese bajo crecimiento en el mundo desarrollado se junta con el menor crecimiento de economías como China pues eso tiene efectos en otras economías emergentes o en desarrollo y al final se puede hacer un cóctel de malos eventos en cada una de estas economías pues que nos cause un regreso a una situación recesiva que sería realmente muy grave porque todavía no nos recuperamos del anterior o sea en España por ejemplo sabemos que ya van dos años con resultados razonablemente buenos en relación a lo que se estaba viviendo pero todavía se tiene un desempleo altísimo en España España necesita seguir creciendo y crecer más y además necesita hacer muchas otras cosas para poder aliviar de manera mucho más clara el grave problema de desempleo y lo mismo podríamos decir para muchas otras economías y eso es digamos la mala noticia la buena noticia es que este lío lo hemos creado nosotros o sea lo han creado políticas insuficientes en algunos casos políticas equivocadas y que es posible tomar decisiones que prevengan digamos esa recaída en una recesión y que le permitan a estas economías crecer más rápido hay algunos economistas que han elaborado digamos teorías digamos de estancamiento secular hace un año exactamente tuve un debate con Larry Somers en Londres donde él exponía él es digamos el mayor exponente de la nueva teoría del estancamiento secular una insuficiencia permanente de demanda porque la tasa natural de intereses o sea muy complicada y entonces yo le decía bueno Larry es probable que lo que digas es cierto pero a mí me parece que hay que tomar en cuenta que los países sobre todo aquellos cuyas economías resultan ser de mayor peso en el comportamiento de la economía mundial pues no han tenido precisamente políticas económicas brillantes y luego hasta me permití un pequeño chiste dije por ejemplo tu país pues ha tenido una política fiscal marxista durante los últimos cinco años entonces Larry se me quedó bien digo si mira un país que está a punto de declararse en suspensión de pagos de la deuda nacional una deuda que está denominada en la moneda que imprime un país que se declara a punto de caer en un abismo fiscal un país que frena o para el gobierno porque no se pone de acuerdo el congreso esa es una política marxista marxista le digo si pero no estoy hablando de Karl Marx estoy hablando de Graucho Marx porque es cómico pero muy triste pero podríamos repetir la historia o sea lo que ha pasado en Europa la recuperación tan lenta tan dolorosa pues perdón pero había otras maneras de haberlo hecho porque existe un proyecto muy claro de unión monetaria europea los que pensamos y estudiamos estos temas sabemos que hay ciertas condiciones que deben cumplirse para validar una unión monetaria europea sabemos que esas condiciones no se han cumplido en el caso de la unión monetaria europea también sabemos que hay un país muy importante en Europa que está enamorado de principios mercantilistas como es tener un gran superávit en la cuenta corriente y por lo tanto el resto de los miembros de la unión pues tienen que tener déficits y eso fue lo que pasó fue el preámbulo o la causa de la crisis que una vez que llega la crisis obviamente aquellos que se tienen que ajustar porque ya no les prestan pues van a tener una insuficiencia de demanda y entonces lo único que puede pasar si las cosas van a evolucionar más rápido pues es el que tiene los superávits pues esté dispuesto a inyectar la demanda agregada que compense la caída en la demanda agregada de los otros de otra manera el ajuste es muy lento muy doloroso y muy accidentado y en riesgo de tener una pronta recaída entonces no es digamos que haya una fatalidad una inevitabilidad de lo que estamos viviendo es que sencillamente por razones políticas o de otro tipo pues los gobiernos no han tenido la capacidad de adoptar las políticas que se requeriría para superar más pronto esta crisis y por lo mismo pues estamos en riesgo de que si dan pasos en falso si mueven ciertas variables económicas en la dirección que dicta digamos la teoría económica y el sentido común entonces si podríamos tener una situación problemática de nuevo bueno yo creo que al final las cosas se resolverán bien pero si me preocupa que en la transición se esté incurriendo en un costo humano y económico tan alto como el que hemos visto que se ha estado pagando siguiendo con esas variables que nos rodean y que bueno me alegra ver que no ha perdido la fe en la especie humana con esto de que esos líos que hemos generado nosotros a ver si somos capaces de resolverlos pero hay una variable que nos rodea si nos miramos sobre todo el ombligo entendiendo como el ombligo el espacio europeo no la universidad europea de Madrid no España sino un poquito más allá que es la situación de los refugiados porque bueno esta situación que ha adquirido o se ha convertido en un tema tremendamente relevante ya desde el 2015 no es de este mes precisamente cuando reflexionamos un poco sobre ellos para algunos es un gran problema económico fijaros que todavía no he entrado en la parte humana de todo este problema para otros es una gran oportunidad económica y hace poquito leíamos a la directora del Fondo Monetario Internacional hablar de cuidado que con la llegada de los refugiados bien gestionado tenemos una gran oportunidad de crecimiento de hecho si pensamos todos en pirámides poblacionales invertidas como tenemos en la vieja Europa la llegada de estos refugiados empujados por razones muy desgraciadas si conseguimos realizar una buena integración en nuestra sociedad tenemos una buena oportunidad de reinventarnos todos pero ahí son claves estas políticas que ponen orden que hacen una integración social adecuada que permitan a todos que aporten valor ¿cuál es su opinión respecto a algo que nos preocupa sobre todo por ese cariz que no he mencionado que no he profundizado que detrás de todo esto hay un drama humano son personas que huyen de una guerra bueno antes de referirme en concreto a este problema inmediato que es el de los refugiados sin duda es un problema gravísimo me gustaría tomar un tema general que tiene mucho que ver con ese y es el tema de la cooperación o la coordinación internacional prácticamente cada uno de los temas que podríamos hoy discutir y por mucho tiempo discutir porque son temas que nos afectan a todos tienen que ver su digamos ocurrencia o la parcimonia con la que estos problemas se están resolviendo o no pueden resolverse tiene que ver con la falta de cooperación y coordinación internacionales y esto es algo en lo que creo que es importante insistir particularmente en una institución como esta tomemos el tema de los refugiados y vamos a pensar por un momento que digamos la parte más grave más dolorosa es la que emerge del conflicto en Siria este conflicto se digamos estalla con toda su fuerza en el 2010 pero realmente en el 2011 es cuando empieza digamos las masacres cuando empieza la violencia por parte del gobierno empieza también la violencia por parte de los grupos opositores en el otoño del 2011 ya hay una gran conciencia que este tema puede salirse totalmente de control tan es así que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas delibera acerca de este asunto ven su gravedad nombran a un enviado especial en este caso a Kofi Annan para ver si que hable con las partes en conflicto en ese momento Kofi Annan elabora después de las consultas que realiza incluyendo al gobierno sirio pero también con el gobierno ruso obviamente con el gobierno americano y con otras partes y elabora un plan de seis puntos que presenta al Consejo de Seguridad en el momento en que se está pues trabajando en este plan se llega a una llamada declaración o comunicado de Ginebra el último día de junio que parece plantear digamos una ruta crítica paso tras paso para poder resolver este asunto una solución diplomática una solución política que incluía una transición política en Siria ¿qué sucede? bueno pues que algunas de las partes marcan líneas rojas irreductibles algunos dicen sí pero primero se tiene que ir a Assad otros dicen no ¿por qué se tiene que ir primero a Assad? primero vamos a trabajar otros aspectos del plan y esto realmente se vuelve pues un conflicto una diferencia entre las grandes potencias al mismo tiempo que la gente se sigue matando o sigue siendo masacrada por el por el ejército sirio y eso fue en junio del 2012 estamos hablando casi cuatro años después pero no nada más cuatro años después estamos hablando 150 mil personas muertas después la cuasi destrucción de un país y la pregunta es ¿qué hubiera sucedido si esos señores o esas potencias que vieron que el problema era muy serio en el otoño del 2011 y que empezaron un plan para lograr la paz en ese país hubieran honrado su palabra y hubieran continuado dando su apoyo político para que se lograra una solución diplomática pues no estaríamos contando tantos muertos pero además no tendríamos el problema de refugiados que ahora tiene Europa proveniendo de esa parte del mundo entonces yo digamos este me gustaría insistir en que a lo mejor a veces los gobernantes y creo que ha sido mucho el caso en Europa son muy buenos para las tácticas pero muy malos para las estrategias pueden enfrentar el problema de hoy pero siempre hay que estar pensando en la primera segunda tercera derivada hay que tener escenarios de riesgo y hay que pensar cómo vamos a jugar cuando se presentan esos distintos escenarios de riesgo nunca hay que apostar a que lo mejor que puede suceder es lo que va a ocurrir es mejor apostar que puede ocurrir lo peor y entonces prepararse para eso y si resulta lo mejor pues que bueno nos sacamos la lotería entonces a mí me parece que pues en este momento bueno si hay un tema de corto plazo desgraciadamente no hay un verdadero acuerdo europeo para confrontar el problema hay una carga desmedida en este caso a diferencia de la macroeconomía así como yo sería muy crítico y soy muy crítico de la política macroeconómica alemana pues creo que la señora Merkel ha puesto un gran ejemplo moral desgraciadamente de corto plazo verdad y ella debería de usar digamos su músculo político en Europa para lograr un acuerdo pues que permita manejar el tema de corto plazo pero sobre todo verdad exija a a las otras partes en este caso Estados Unidos Rusia Irán Arabia Saudita porque son los verdaderos protagonistas de este tema los otros están poniendo los muertos pero los que tienen el interés geopolítico en juego son esas esas grandes potencias y países como Irán y Arabia Saudita y exigirles por ciertos medios pues que hagan lo necesario para que se llegue a un acuerdo diplomático y que nadie pinte líneas rojas o líneas en la arena porque en diplomacia eso no se vale uno tiene que ser este la negociación es eso es saber hacer compromisos es apartarse de los dogmas y no ir necesariamente por lo mejor sino por lo que es posible en esas circunstancias es un tema el otro tema bueno es que hablaba usted del envejecimiento digamos la pirámide invertida de Europa es evidente bueno que Europa lo queramos o no va a tener que tener en las próximas décadas una inmigración masiva porque si no la economía de Europa se va a colapsar verdad es evidente y es mejor que esa migración masiva pues ocurra de manera organizada y en el interés de los europeos de ahora pero si todo se deja a que explote el problema sin ninguna visión de largo plazo pues el problema va a explotar esto se puede predecir con toda certidumbre entonces ojalá que una vez que se supere esta crisis inmediata pues eso lleve a un debate mucho más amplio sobre el gran tema pues que es mundial no solamente europeo pero yo diría que particularmente patente en el caso de Europa y fíjese fíjese presidente que pregunta tan curiosa nos está lanzando uno de nuestros estudiantes Alilo es preciosa creo que es muy difícil pero es preciosa los estudiantes siempre hacen preguntas difíciles y preciosas porque es lo que tiene el sentido común yo lo sufro todas las semanas soy profesor no adelante por favor el sentido común y las ganas y las ganas de saber les hacen producir este tipo de preguntas y es en este contexto internacional del que estamos hablando este mundo globalizado que me va a tocar vivir ¿cuál cree que es el papel de su país? el papel de México ¿qué valores le diferencian? es difícil Bueno, miren México es un caso muy, muy interesante porque durante muchos años digamos la estrategia mexicana fue una estrategia de cerrar tuvimos una época digamos muy buena en términos de crecimiento económico en los años 50 en los años 60 hasta cierta parte de los años 70 donde apostamos a lo que se llamaba la sustitución de importaciones erigimos barreras al comercio erigimos barreras a la inversión como fuera el caso de otros países en América Latina incluyendo el gigante latinoamericano que es Brasil no nos dimos cuenta ¿verdad? que bueno el modelo funcionó por un rato pero que muy pronto se topó con cuellos de botella con agotamientos del propio modelo pero lo más importante que el mundo estaba cambiando en otra dirección y nos llevó muchos años entender y aceptar eso tuvimos que vivir la década perdida de los 80 porque digamos la insistencia en el modelo más la pérdida de la responsabilidad fiscal y monetaria que antes había tenido el país pues nos llevó a una crisis pavorosa de la que nos llevó muchos años salir y parte de la estrategia para salir de esa crisis pues fue la apertura de la economía al comercio internacional y a la inversión internacionales es decir México se insertó en la globalización fue digamos uno de los países globalizantes de finales del siglo XX y eso pues nos permitió salir de la crisis y tener digamos un proceso paulatino de recuperación sin embargo hay un tema y eso toca mucho con los temas que mencionábamos antes de adaptabilidad de las instituciones y de las políticas que sigue gravitando mucho en el desempeño de la economía mexicana y es el hecho de que seguimos teniendo una marcada dualidad en nuestra economía quien haya conocido México o los que somos mexicanos bueno sabemos que en México podemos encontrar empresas altamente modernas altamente competitivas empresas mexicanas y empresas extranjeras que se han establecido en México no solamente para aprovechar el mercado nacional sino para ser más competitivas en esa economía globalizada y junto a eso encontramos una economía tradicional informal ¿verdad? donde por cierto se emplea la mayor parte de la población económicamente activa tenemos el 55% de nuestra fuerza de trabajo empleada en los sectores formales informales o tradicionales y ese es digamos el gran veneno que impide que la economía mexicana pueda crecer más rápido porque tenemos una parte de la economía que crece dinámicamente pero si donde empleamos más de la mitad de la gente la productividad no solamente no crece sino que cae año tras año entonces al final el resultado es que la economía mexicana pues crece como lo está haciendo al 2 y medio en años buenos al 3% y en años malos pues al 2 o menos por ciento a pesar de que las condiciones fundamentales macroeconómicas de la economía son lo suficientemente sólidas ahora bien esa dualidad en la economía de nuevo no es accidental no es una fatalidad tiene que ver con ciertas políticas que a lo largo del tiempo quizás algunas de ellas altamente justificadas hace 30 40 50 años no respondieron a condiciones cambiantes en el mundo y en el propio país y ha costado mucho precisamente el costo político pues hacer esas transformaciones que tienen que ver con algo que ya mencionaba yo cuestiones de política tributaria política de seguridad social todo aquello que incide en el costo de la mano de obra porque tenemos una estructura que penaliza el empleo en los sectores modernos de la economía y de hecho ya subsidia el empleo en el sector formal informal o tradicional de la economía y eso pues es algo que tenemos que romper se han dado pasos algunos no despreciables en los últimos años pero me parece que todavía tenemos que hacer más para poder empezar a romper esa dualidad y poder ver una movilidad mucho más dinámica hacia los sectores formales porque además hay una gran oportunidad ya estamos en la economía global ya estamos en un proceso de integración con la economía más grande del mundo que es la de los Estados Unidos entonces no hay ninguna razón por la cual pues este no podamos ganarle a los chinos verdad porque tenemos mano de obra calificada mano de obra a un costo razonable y además estamos pegados y somos un socio pues mucho más confiable que los chinos que los desgraciadamente los americanos todavía ven como adversarios no como socios y ya para terminar no podemos irnos ya sé que estamos muy justitos de tiempo porque entre todas las preguntas que dejo sin hacer hay una que es fácil pero es un poco personal así que ahí va presidente de todos los consejos que ha recibido en su vida ¿cuál me daría a mí a un estudiante de hoy? no, no, no eso está muy difícil porque yo ya no no se acuerdan lo que dijo quién fue creo que fue Oscar Wise dijo algo así siempre es malo dar consejos pero es fatal dar un buen consejo no, este miren en mi familia mi madre que creía mucho en la educación y que pues realmente fue quien nos impulsó a tener un nivel educativo que posiblemente el que logramos mis hermanos y yo no es congruente con digamos nuestro nuestra situación económica yo vengo de una familia proletaria mi padre era electricista y mi madre era secretaria pero ellos estaban obsesionados por la educación y bueno fue así como nos empujaron el tiempo que vivió murió muy muy joven pero ella siempre nos decía hijos querer es poder quieran algo y si lo quieren siempre y cuando sea querer algo bueno pueden hacerlo así que querer es poder muchas gracias espero que estemos todos tomando buena nota porque ayer en este mismo auditorio por la tarde hace escasamente 12 horas estábamos escuchando algo muy parecido con algunos de vosotros con 80 de los estudiantes que estabais aquí hablando de que querer es poder y como combinar esas actividades extracurriculares que van a garantizar vuestra ampliabilidad y bueno un poco sermón de la montaña es también nuestro papel ¿verdad? claro y es un papel muy importante la educación es la clave para todo pero es una responsabilidad digamos que tiene dos lados la responsabilidad de los estudiantes pero la responsabilidad de la universidad hay que decirlo en nuestros países y hablo de Iberoamérica en ocasiones las instituciones de educación superior por no tener capacidad de adaptarse acaban no ofreciendo digamos una educación pertinente a nuestros estudiantes y una educación pertinente pues es aquella que les permite salir al mundo real y aprovechar y aprovechar las oportunidades que están allá en el mundo real esto no quiere decir que debamos limitar a nuestros estudiantes pues a una educación técnica únicamente enfocada al mercado de trabajo porque además sería un error fatal porque al contrario lo que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes y esto lo discuto mucho con mis propios estudiantes a lo mejor lo que hoy les enseñamos no les va a servir en 10, 20 años pero eso no importa ustedes vienen aquí primero a aprender a aprender ¿sí? aprender a ser críticos a cuestionarse todo para luego ser constructivos y algo que a mí me gusta decirles a mis estudiantes porque ahora se ha puesto de moda y es una moda que a mí me disgusta mucho es que les dicen a los estudiantes es que ustedes vienen aquí eso lo inventaron en Harvard en la otra escuela ustedes vienen a educarse para ser líderes y yo detesto esa palabra francamente la detesto le digo a mis estudiantes ustedes vienen a la escuela a aprender a aprender pero tienen que aprender también a servir aquí no vienen a ser líderes porque no todo mundo puede ser líder por cierto es una tontería decirle a los estudiantes que todos pueden ser líderes porque además la palabra tiene otra connotación mejor vengan a aprender a servir aprender a servir a su familia aprender a servir a su comunidad aprender a servir a la empresa en la que algunos de ustedes acabarán trabajando aprender a servir a su país a su nación y si sirven con ese espíritu pues a lo mejor a algunos les va a tocar ser líderes pero en esta sociedad todos somos importantes todos debemos ser iguales y marcar a los estudiantes que tienen que estudiar mucho para ser líderes no está bien hay que educarlos para que aprendan a servir señor Carmelo no es que no quiera darle la razón pero aquí tenemos una evidencia de lo que usted empezó diciendo la exquisita sensibilidad de nuestro invitado como usted ha sido valiente y ha respondido a las preguntas de nuestros estudiantes le voy a dar la oportunidad de que nos ponga colorados pregunta a nuestros estudiantes ¿y qué valor debe aportar la universidad a este mundo globalizado lleno de retos económicos? es su rebaño todo lo que hemos estado diciendo o sea una buena educación ¿qué quiere decir? bueno una educación que les permita salir al mundo y poder enfrentarlo pero ahora con algo que es distinto con una gran capacidad de adaptabilidad una gran capacidad de reinvención ahora esto es realmente desafiante yo diría no al contrario porque nos está llamando a enfatizar el regreso a lo básico a mí me preocupa mucho cuando digamos se inventan carreras que sobre especializan a los estudiantes en disciplinas que pueden estar de moda y a lo mejor pueden estar de moda o en uso en poco tiempo a mí me interesa más que los estudiantes adquieran habilidades básicas que después les permitan educarse o reentrenarse en distintas disciplinas por eso el énfasis digamos en que se estudien buenas matemáticas que los estudiantes aprendan y no lo digo peyorativamente lo digo con toda franqueza a leer y escribir que es digamos la vieja noción de que aprendan a tener una curiosidad al menos por lo científico a veces me desespera un poco ver jóvenes que usan el teléfono y usan estos nuevos herramientas que todos usamos verdad y bueno pero has entendido un poquito gracias a que puedes tener ese aparatito en la mano entendiste que hubo una revolución newtoniana pero después vino una revolución cuántica que nos dio el láser y los superconductores y que gracias a eso tenemos el iphone en la mano te has preocupado un poquito por entender lo que está detrás de eso y no se requiere estudiar física avanzada pero tener curiosidad intelectual enseñar a los estudiantes a ser curiosos a no tener a no tomar lo que ven como dado sino preguntarse un poquito bueno qué hay detrás de eso porque sólo en esa medida pues se van a poder imaginar con limitaciones el futuro y cómo adaptarse a ese futuro que va a ser mejor que el presente de eso no tengo ninguna duda gracias presidente yo comparto al 100% esa visión optimista y constructivista del futuro es muy difícil resumir todo lo que nos ha dejado en este momento tan cortito pero al menos compartir con vosotros para llevarnos para reflexionar algunas frases como si somos capaces de hacer un uso ordenado de las tecnologías no debiéramos preocuparnos parece muy de sentido común pero démosle una segunda vuelta prometo leerme el libro de Gordon no lo he leído veo que usted confía mucho en la sociedad no nos ve como a niños chicos cree que somos capaces de poder deshacer los líos en los que nosotros nos hemos creado a pesar de que hay bastantes evidencias de que a veces esta no es una de nuestras mejores habilidades como la falta de solución al conflicto sirio después de tantos años lo que usted describe solucionarlo antes de que explote o dejo para el final dos frases preciosas como el ejemplo de México que como país el que se cierra no escucha eso no se aplica solo a un país sino se aplica a cualquiera de nosotros o que aquí se viene a aprender a aprender y aprender a servir si somos capaces de salir de aquí sabiendo que vamos a seguir aprendiendo toda la vida y que estamos aquí para servir a nuestras familias como usted ha dicho y a la sociedad entonces comparto 100% todo su optimismo sé que somos capaces de hacer un mundo mejor gracias presidente un placer tenerle con nosotros gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias rectora muchísimas gracias señor Cedillo hago mías las palabras de la rectora que inspirador esta que inspiradora esta conversación el que se cierra no escucha vamos a vamos a avanzar tenemos que dedicar unos segunditos a cambiar los micrófonos bueno a lo largo de la jornada de hoy hemos escuchado cosas muy interesantes escuchábamos ahora durante la conversación que nuestra rectora tenía con el presidente Cedillo lo importante que es venir a la universidad aprender a aprender y ese concepto de aprender a servir en la intervención anterior del profesor Lajud él nos indicaba cuáles eran los cuatro retos que nos enfrentábamos precisamente como sociedad y también como actores precisamente de este contexto económico en el que de alguna manera tenemos que trabajar el mundo de la empleabilidad y de la educación y nos hablaba el profesor Lajud de lo indispensable que era que la educación se convirtiera en el centro precisamente del desarrollo económico que la transferencia del conocimiento entre el entorno universitario el mundo de la educación y el mundo laboral y de la economía real sea realmente efectivo que tengamos y pongamos en marcha políticas activas para potenciar precisamente el emprendimiento entre nuestros jóvenes y además también un llamamiento hacer un llamamiento a los estudiantes precisamente para que se formen fuera de sus fronteras bien bueno esas eran de alguna manera las conclusiones que César hacía de ese informe del futuro de los trabajos que se había desarrollado en el World Economic Forum ahora yo creo que lo que nos toca es precisamente un reto quizás más interesante que es aterrizar todo esto precisamente al contexto económico actual en nuestro país y para eso hemos invitado hoy a cuatro líderes de la industria como nos gusta llamarles para que precisamente debatan sobre este tema voy a ir citándoles y les voy a ir pidiendo por favor que se unan a esta improvisada mesa redonda porque es realmente cuadrada pero vamos a darle el sentido metafórico que estamos buscando en primer lugar me gustaría llamar a Bill Derringer que es CEO y vicepresidente para el sur de Europa de Clear Channel por favor le vamos a dar un aplauso también tenemos con nosotros a Javier Gándara que es director general de EasyJet para España Portugal Holanda y Dinamarca tenemos con nosotros también a Gabriel Saez que es presidente del grupo Ingesport que seguramente os suena más por GoFit que es la marca que todos conocemos un aplauso por favor tenemos con nosotros también a Hugo Contente que es vicepresidente de Recursos Humanos de la Universidad Europea para España y Portugal Hugo y finalmente tenemos para moderar esta mesa y abrir este debate tenemos con nosotros a Jorge Rivera que es director del diario Cinco Días y miembro del Consejo Asesor de Comunicación de esta universidad bueno tenemos un panel como veis de primer nivel así que te dejo que lideres esta mesa redonda Jorge y muchas gracias le decía que bueno esto es lo que estábamos hablando durante toda la mañana la empleabilidad las nuevas tecnologías y ser más o menos hábil con con su empleo Chema muchísimas gracias muchísimas gracias a la Universidad Europea por darnos la oportunidad de debatir sobre este tema tan importante tan interesante en el mundo en los momentos en los que vivimos y por supuesto muchísimas gracias a los cuatro invitados por compartir con nosotros este ratito para debatir sobre juventud sobre empleabilidad sobre el futuro etcétera etcétera mi primera cuestión que sería un poco para todos si queréis seguimos por ordenar un poco las contestaciones seguimos el orden que ha establecido Chema a la hora de presentarnos aunque si alguien quiere saltar contestar una idea que han lanzado otro por supuesto absoluta absoluta libertad hemos estado hablando durante toda la mañana de eso de la empleabilidad de las nuevas tecnologías etcétera etcétera sin embargo la primera cuestión que yo os quiero plantear es un poco el reverso de la moneda la eclosión de las nuevas tecnologías unida a la tremenda crisis que hemos atravesado desde desde 2007 ha generado un ingente número de desempleos de de cientos o sea de muchos millones de de personas en todo el planeta incluso la OIT llegaba a calcular en torno en torno a 200 cuando se acabe digamos de depurar todos los efectos de la crisis la cuestión que quería plantear es una vez que haya pasado toda esta tormenta perfecta desde vuestro punto de vista qué tipo de mercado laboral saldrá será similar al que teníamos antes de la crisis o si como todo parece prever es bastante distinto qué características puede tener ese nuevo mercado laboral Bill por favor Bueno yo haría notar yo me declaro optimista en general yo creo que ha habido algunos que se han declarado ese sentido antes y yo de este proceso tan duro de la recesión que lo he vivido íntegramente en España saco dos cambios muy positivos el primer cambio positivo para mí es en un país donde la gente aspiraba a trabajar siempre dentro de las fronteras de España yo creo que la gente ha descubierto ya pues las carreras internacionales y los que estáis aquí pues yo creo que esto es algo que suscribís perfectamente entonces para mí eso es algo muy positivo y que creo que no va a cambiar pues muchos de los que vivimos en España hemos tenido que buscar trabajo fuera en muchas ocasiones y la crisis lo ha fomentado lo otro positivo para mí de la crisis tan dura que hemos vivido es que las personas han descubierto lo que es el emprendimiento y además hoy estamos para hablar de esto de empleabilidad y de emprendimiento y a mí me parece maravilloso este descubrimiento yo soy norteamericano de nacimiento nací en Boston en Estados Unidos y Estados Unidos es un país donde pues todo el mundo venera lo que son los emprendedores y siempre me ha llamado la atención en España que todos los padres quieren que sus hijos sean el día de mañana opositores y funcionarios y a mí me llamaba muchísimo la atención esta diferencia desde los 80 que vine aquí a trabajar la primera vez y yo creo que son dos cambios que yo haría notar que yo espero que no desaparezcan que vienen a raíz de la recesión tan dura pero como todas las cosas duras en la vida yo creo que son cosas muy positivas y para mí descubrir carreras internacionales pues yo creo que es algo muy positivo y descubrir el emprendimiento como aspiración profesional también yo creo que es sumamente positivo bueno pues yo además de estar de acuerdo con lo que dice Bill por darle digamos un nuevo giro yo creo que ya está cambiando hoy en lo que hemos tenido ¿no? Greto más pues yo creo que ya está cambiando ¿no? y nosotros desde luego si lo miras en una industria tan tradicional como es la de las aerolíneas una industria que tiene 100 años ¿no? pues en los últimos 20 años ha cambiado radicalmente y yo creo que ha cambiado también porque se ha empezado a mirar pues eso de forma distinta ¿no? nosotros normalmente pues no nos definimos como una aerolínea sino que nos vemos más como una empresa de comercio electrónico que además volamos aviones bastantes 240 y por eso los perfiles incluso que estamos tradicional buscando no tienen nada que ver con las que otros de nuestros competidores normalmente buscan ¿no? empezando a lo mejor por nuestra consejera delegada que viene de haber estado pues casi 30 años en el Guardian en la prensa hasta la mayor parte de la gente nueva que estamos contratando es gente que lo que buscamos es pues eso una habilidad especial para un entorno cambiante sobre todo para un entorno digital ¿no? y para pues una situación que no tiene nada que ver desde luego con lo que hemos visto en los últimos 20 años y lo que veremos en los próximos 20 yo tengo que completar mucho más lo que han dicho totalmente de acuerdo como empresario y emprendedor lo que están diciendo lo que han dicho de izquierda a derecha y bueno nada más que decir que coincidir que esta crisis lo que nos ha hecho ver a todos un poquito es las necesidades globales claramente el intentar apreciar a los emprendedores eso en España es muy difícil es muy complicado y no soy muy optimista que cambie en el corto periodo de tiempo el aprecio al emprendedor porque no se fomenta ni en la educación ni en la familia ni en la sociedad realmente vengamos hace 300 años con una división religiosa entre el politismo y el catolicismo una sociedad la nuestra que tiende a lo público a que los demás me solucionen mis cosas y en la sociedad anglosajona donde el individuo se soluciona sus problemas y donde la sociedad civil en todo el mundo anglosajona es mucho más fuerte que en el mundo latino todo tiene cosas buenas cosas malas cosas buenas cosas malas pero claramente venimos de un caldo que probablemente no este país se vive bien en general en buen clima hay buenas condiciones de vida y francamente sí realmente hay que dar una hay que dar espero que todo trae cosas buenas y malas la crisis ha traído cosas muy malas dramas desgarradores absolutamente nada deseables pero espero que hayamos aprendido a que el mercado laboral tiene que ser global tiene que ser tiene que tender a un cambio y yo creo que igual que ha habido las grandes revoluciones en la historia estamos viviendo directamente una gran revolución entera de la sociedad y las demandas que tienen y lo que hay que tener las orejas bien abiertas y intentar anticiparte a lo que va a venir los próximos 30 o 40 años cuando yo decidí mi camino yo claramente decidí que tenía que ser emprendedor porque no encajaba en ninguna empresa yo sabía que no iba a encajar jamás en ninguna empresa con lo cual me buscaba un emprendimiento o iba a acabar arrastrando un carrito por la calle también como empresario nunca sabes cuando vas a acabar llevando un carrito por la calle pero sí sí es cierto que creo que esto hace que los jóvenes de ahora mis hijos y los demás chavales que están buscando una formación y hacia donde van no tienen nada fácil no es nada evidente hacia donde tienen las orejas bien abiertas e insisto que es muy importante hacer a las personas globales bueno poco más también que añadir como decía al inicio soy un optimista por naturaleza incluso mi apellido es contente por lo cual ya está definido que tengo que verlo de una forma positiva ¿cómo se va a quedar? seguro que no se va a quedar igual yo creo que al final la diferencia va a ser un poco una consecuencia de cómo cada uno de nosotros individuos sociedades países se posiciona perante este cambio y para esto me baso un poco en este concepto japonés de la crisis que es una mezcla de peligro y oportunidad sin duda que este entorno para mucha gente es un entorno de peligro porque de alguna forma perante estos cambios que están ocurriendo no se están siendo capaces de adaptar a lo que le está provocando y esta falta de adaptación pues que les va a generar un problema y este problema tiene un impacto muy directo en su vida por el otro lado pues que con este peligro vienen también oportunidades y todos aquellos que tengan la capacidad y vuelvo a decir individuos países sociedades de entender que dentro de este peligro hay grandes oportunidades si nos preparamos si estamos atentos y las cogemos pues que podrán haber seguro aquí grandes oportunidades de desarrollo y de éxito para algunas de las personas la clave va a estar pues que si conseguimos generar más el peligro a la oportunidad y para conseguir después de identificar la oportunidad concretarla y traducirla en un hecho disculpame que nos nos entretengamos si os parece bien un momento en el concepto del emprendimiento y del emprendedor porque me da la sensación de que durante los últimos años hemos usado o manoseado tanto este este término que lo estamos como deteriorando un poco me gustaría conocer vuestra opinión sobre digamos que dos tres puntos claves o medidas claves se podrían articular para que ese emprendimiento fuera un emprendimiento real para ayudar a los emprendedores real para quitar el despejar la gran humareda que a veces hay sobre sobre esta figura y bueno estado en el momento en el que estamos que todo el mundo está tratando de pactar de conseguir ideas y tal ¿qué tres medidas aconsejaríais al hipotético futuro gobierno español para que reforzara y aclarara lo que debe ser una figura del del emprendedor real? Bueno yo creo que Ponte la chaqueta de ministro de si me atrevería tanto a dar consejos en ese sentido pero lo que sí que puedo decir es que todavía hay una gran oportunidad para facilitar todo lo que son los trámites y la la burocracia yo tengo una pequeña sociedad que 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 sean económicas y la cantidad de trabajo que requiere mantener esta sociedad pues realmente es impresionante o sea que para una pequeña sociedad y para hacer todos los de la documentación etc es realmente ahoga y bueno, pues yo creo que hay personas que tienen actividades de emprendedores mucho mayores, pues probablemente no les resulta tan complicado porque tienen una cierta escala, pero yo creo que hay una gran oportunidad de simplificar todo lo que son los procesos relacionados con el emprendimiento. Además del tema burocrático, yo creo que, y lo que decíamos antes, yo es que voy más allá, no solamente que no esté bien entendido, sino que en muchos casos creo que el emprendimiento en España está demonizado muchas veces, o sea que es mucho más allá, pero sin embargo lo que un poco da, digamos, bastante optimismo es cuando ves cantidad de pequeños ejemplos, yo ayer mismo estaba con unos chavales que han montado una empresa para temas de entretenimiento a bordo, que dices, coño, esto es, la verdad que, y realmente lo que hay que hacer es facilitar todo lo posible de eso y que se cree, digamos, un caldo de cultivo, digamos, de forma que las empresas, pues entre ellas empiecen a poder hacer cosas, o sea, pero yo creo que todo el mundo piensa en emprendimiento y ya quiere ser, pues es un mercadona o otra cosa y hay muchas más posibilidades a mucho más pequeño nivel de ir, pues haciéndolo crecer y en ese sentido yo creo que, pues se debería de facilitar todo aquello que dé lugar a esa creación de ese caldo de cultivo. ¿Tú sugieres una mayor relación, o sea, que las empresas se abran a nuevas ideas y a nuevas oportunidades? Yo creo que debería haber mucha más relación, primero, entre universidad y empresa, yo creo que sigue habiendo, digamos, una gran desconexión, aunque es diferente según universidades, pero luego también entre las empresas y todos esos focos de emprendimiento e intentar, pues eso, pues desarrollar y arriesgar un poco para poder facilitar, pues esa labor. Yo quisiera añadir ahí una cosa que he pensado, más que a nivel gobierno central, yo he tenido experiencias muy positivas con ayuntamientos, tanto con el Ayuntamiento de Barcelona como el Ayuntamiento de Madrid, he participado en un programa del Ayuntamiento de Barcelona que se llama Barcelona Activa, un programa de mentoring, que yo creo que hace un poco lo que dices, es decir, ejecutivos que tenemos cierta experiencia en la multinacional, que podemos aconsejar y asesorar a aprendedores que están en un principio de su actividad. Yo creo que es algo a fomentar, pues a nivel de todos los ayuntamientos en España. Y lo ha hecho, nosotros hemos hecho también a nivel local en Madrid, también, pues actividades de retos, que es el modelo reto, donde lo que hacemos es dar un premio a los emprendedores, pues por reconocer su idea, y en nuestro caso en Clear Channel lo hemos hecho, pues para ideas que pueden integrarse con nuestra tecnología. Y yo creo que el gobierno puede hacer un papel aún más fuerte en ese sentido de fomentar esta relación entre grandes multinacionales y las empresas. La sensación que tiene siguiendo ese tema, que desde el periódico lo seguimos mucho, es que efectivamente hay muchas iniciativas, pero muy desperdigadas, y al final muy débiles todas. Bueno, yo diría que es que el punto es de cultura, pero cultura no en el cine español, que también lo será, pero digo como cultura en general de un país, donde tenemos experiencias o territorios en el país que son emprendedores por naturaleza. No es por tirar de patria, pero en Guipúzcoa, Guipúzcoa es una de las provincias más pequeñas del Estado español, y por metro cuadrado probablemente sea la reina de la pequeña y mediana empresa, basada en, a ver si no suena algo de esto, en la innovación. Guipúzcoa es una provincia donde los innovadores salen debajo de las piedras y los emprendedores salen debajo de las piedras, versus la gran provincia industrializada que es Vizcaya, pero Vizcaya vive de 5, 6, 7 grandes grupos, que en el momento en que a la hacienda afuera vizcaína le falla uno de ellos, se cae todos los números de la hacienda afuera vizcaína. O tiene otros territorios que por relegancia no voy a mencionar en España, que tienen cero emprendimiento, porque en unos sí y en otros no, porque en unos ocurren con la misma legislación, la misma concienciación y probablemente la misma educación pública ocurren hechos tan dispersos. Para mí es el emprendimiento, es el ABC de la felicidad de los ciudadanos, pues hay emprendimiento y riqueza, si hay riqueza viene todo lo demás. Puedes tener un Estado de bienestar mayor, etc. Cuando se pretende igual por abajo es cuando vienen todos los problemas y cuando no se hace nada es cuando vienen los problemas. Choca entender por qué España no es capaz de generar un plan director de cómo ser un país emprendedor. Es uno de los temas más importantes, yo creo, para la sociedad, fomentar emprendedores. Y creo que hay, y es que tuve la suerte y la fortuna de vivirlos en Estados Unidos y es un país que tiene muy sencillo porque la meritocracia es una palabra fundamental en el norteamericano. Desde que naces lo que importa es lo que tú seas capaz de hacer y la igualdad de oportunidades para hacer, para llegar. Ese es el famoso sueño americano que sigue existiendo. Es chocante que nadie se plantee entre tantos programas políticos, tantos programas, todo lo que discuten, todo lo que miran, todo lo que tal, y no son los políticos, la propia sociedad, que incubamos también funcionarios, que son muy necesarios y muy importantes para la sociedad. Pero es un tema cultural, es un tema entroncado en el español medio, absolutamente. Y yo creo que es fácil mirar las best practices que hay a nivel mundial en gobiernos como el de Malasia, que tiene un plan director para cada una de las áreas de su gobierno y por qué no es a partir de ese plan director legislar y concienciar de que el emprendimiento es la base de una sociedad. Es que qué hay más relevante que haya emprendedores, que sean capaces de generar riqueza para sí mismos y bienvenida a la riqueza y para los demás, de la mejor manera posible. Absolutamente, pero esto pasa, fijaros, y luego hay factores relevantes o que te denotan cuando una sociedad o un territorio es emprendedor. Uno de ellos claramente es la innovación. ¿Cuál es la apuesta por la innovación de la empresa española? Baja, muy baja, relativamente baja. Y cuanto menos innovación tienes, pues menos emprendedores vienen, porque hay menos ideas. Y luego yo creo que España vive en una sociedad pesebre. Efectivamente es muy fácil vivir en... Cuidado, no estoy generalizando. Hay dramas y yo creo que tener una sociedad justa es una sociedad que se ocupa del que no puede o el que no llega. Y hay que cubrir a esas personas. Por supuesto, ese pensamiento europeo es buenísimo y lo creo fervientemente. Pero yo creo que España es una sociedad pesebre. Y Europa, la vieja Europa, es una sociedad pesebre, que lo que hace es no alimenta, no estimula. Y, perdonad, una pequeña... Fijaros, además, yo soy aquí el más irrelevante, el que no tiene... y el que no pinta aquí nada. Pero fijaros el interés que hay en el público cuando vienen empresas a hablar con los alumnos. Pero no pasa aquí, pasa en todas partes. Y son universitarios que están estudiando para algo. Y porque es una profesión. Yo siendo aquí el que baja el nivel por todos lados, pero sinceramente choca, ¿no? Que no tengas el auditorio lleno y cola para entrar a escuchar a las empresas que te van a dar otra empleabilidad. Y además empresas tecnológicas, que es por donde vas. Choca, choca. Es una cosa... Para mí, es muy sorprendente. Yo añadiría un punto solo que es... Es decir, también, también. Más enfocado en el soporte, incluso desde un punto de vista competencial, al emprendedor. Ser emprendedor no es solo tener una gran idea, es ejecutarla. Y el éxito está en la ejecución de la idea. O sea, aquí mismo el tema de emprendedorismo es bastante fomentado dentro de la universidad. Yo me acuerdo cuando yo mismo estudiaba haciendo el MBA al inicio, todos queríamos ser emprendedores, todos teníamos grandes ideas, y al final nadie se quedó como emprendedor. Porque cuando empiezas a entender qué significa esto, que tienes que hacer todo el riesgo por detrás, pues que entre esto y algo más seguro dentro de una empresa donde te van a dar otro tipo de estabilidad, pues que vas por ahí. Yo creo que efectivamente una de las medidas, y volviendo aquí un poco a la pregunta inicial, podría ser exactamente esta. Capacitar a estos emprendedores, y cada vez más tenemos jóvenes con grandes ideas, que pueden en potencial tener muchísimo impacto, ayudarlos sea con mentoría o sea formación concreta a ellos mismos o a sus equipos, para incrementar la viabilidad de que esta idea después en la práctica se traslade en un negocio concreto. Dentro de Loret, por ejemplo, os puedo comentar, tenemos a escala global todos los años un concurso para proyectos de emprendedorismo. El año pasado tenemos la suerte de un de los tres finalistas a escala global venir de España, de UEM en concreto. Un proyecto fantástico, que después de haber superado muchísimas pruebas para conseguir llegar a este momento, se presentó en Miami perante un jurado global, pues que presentar su idea. Desafortunadamente no ganó el premio principal. Creo que solo de estar ahí por sí mismo ya es un premio, pero lo que después de hablar con ellos, al final se quedaba como la gran aprendizaje, es toda la crítica constructiva que se hizo a su idea cuando la presentara al jurado y a lo largo de la preparación que tuvieron aquí, y que les permitió entender pues que sus puntos débiles, que en cuanto a emprendedores, que tenían el concepto, pero no tenía tan claro que iba a exigir después trasladar esto en negocio donde hay nóminas para pagar, hay una logística para gestionar, hay una componente legal que hay que saber manejar y que eran temas que ellos no los habían pensado, al menos identificado con la complexidad y la amplitud que iban a tener. Y la gran aprendizaje que al final decían era más que el premio financiero que tuvieran, que era una ayuda también para la lanzar, es pues que el feedback que tuve más enfocado donde yo creí que estaba bien y que no estaba bien. Y esto lo que significaría probablemente es que si ellos fueran al mercado solos, pues que intentarían hacer, ejecutar la idea sin tener esta capacidad de reforzar esos puntos débiles. Y lo han intentado, han ido al mercado y están funcionando. Sí, ahora mismo lo están intentando, pues que como tuvieran también aquí bastante enfoque a algunos profesores de la universidad, pues que tomaran la idea un poco como suya desde un punto de vista de mentoría y la componente más de finanzas, que por veces es un poco más densa para quien no viene de estas áreas, como era el caso, pues que le están echando una mano y ahora mismo es un proyecto que está viable de una forma financiera, sosteniblemente viable y con, creo, con expectativa de crecimiento importante. Hay un factor muy importante también del emprendimiento que es el del, es muy relevante y muy importante que es el fracaso. El fracaso es muy necesario al emprendedor. Estos chicos que dices tú han tenido un mentoring tremendo, pero la mayoría de los emprendedores nos encontramos con el fracaso y no hay emprendedor relevante que llegue de verdad o tiene que llegar que no ha tenido uno o dos fracasos verdaderamente importantes en su devenir. Pensando en tu comentario de antes de por qué hay dentro de una cultura y otra cultura más o menos emprendimiento, yo creo que es un poco la reacción frente al fracaso. Si el fracaso es una parte natural del aprendizaje, pues el emprendimiento se vive de una forma totalmente natural, pero si existe una cultura, no sé si se aplica a España, donde el fracaso se ve mal, pues entonces quizás eso es uno de los mayores impedimentos que puede ver a que haya más emprendedores. Lo que no tiene claro es... La palabra meritocracia no se usa mucho aquí, yo creo que el mérito, la meritocracia no se usa mucho y es una de las principales razones por las que y luego un pecado nacional que tenemos que es la envidia, nadie soporta que otro tenga el éxito que tú no has tenido, es un tema cultural. Y la derrota es un estigma. Y la derrota es un estigma, sí, es fácil además hablar mal de todo rápidamente, pero yo creo que es un proyecto es un tema muy complejo, polifórmico. Es interesante y hay iniciativas como la segunda oportunidad y también la oportunidad que son interesantes y luego hay un factor que es... Totalmente. que hemos analizado un poquito de pasada que es la financiación que yo creo que también es interesante. Quería invitaros a participar a todos en el debate bien con comentarios, bien con preguntas. En cualquier momento cuando queráis por favor interrumpirme y damos paso a ellas mientras seguimos hablando, ¿vale? ¿Queréis hacer alguna? Bueno, pensando que si no lo voy a preguntar yo, ¿eh? Bueno, un tema que también ha tocado antes Javier cuando en la primera en la primera ronda de preguntas que era un poco los nuevos perfiles que se nos vienen encima. Yo quería saber un poco vuestra experiencia y vuestros proyectos de futuro ¿qué tipo de persona estáis estáis buscando? Cuando tres estáis en con planes de aumentar negocio, etcétera, etcétera, para ese incremento de negocio, para ese incremento de actividad, ¿qué perfiles estáis buscando? Bien. Pues en el negocio que lidero yo pues somos unos mil colaboradores entre España, Italia y Turquía y fundamentalmente lo que buscamos ahora yo trabajo en el sector de la publicidad, la publicidad concretamente en España ha caído a la mitad durante la recesión, hemos pasado de un mercado de sobredemanda o un mercado de sobre oferta brutal y entonces lo que necesitamos gente es gente que pueden entender al cliente y vender, o sea que buscamos gente con capacidad de dar soluciones a nuestros clientes, el producto sobra por todos lados, es decir, audiencias, el sector donde trabajo en España es la publicidad exterior y sobre el producto por todos lados, entonces el que realmente va a ganar en este sector es el que mejor sabe dar soluciones a los clientes y en los cambios que están ocurriendo nosotros somos líderes en el sector digital que son soportes digitales de publicidad exterior, entonces seguimos la tendencia digital pero el gran cambio que ha ocurrido es que cada cliente necesita una solución a su medida, entonces esto requiere una forma de vender totalmente diferente, una capacidad de escuchar y no hablar y facilitar la compra en base a unas necesidades bien entendidas, entonces nosotros queremos perfiles comerciales sobre todo, otro perfil diferente comercial, una capacidad comercial realmente para entender a los clientes para nosotros es lo más importante de este sector. Bueno, pues en nuestro caso yo creo que nosotros somos una aerolínea pero somos una aerolínea muy eficiente, una aerolínea low cost, entonces de los 10.000 empleados que tenemos 8.500 son pilotos y tripulantes de cabina, o sea la gente que está directamente en primera línea y solamente 1.500 pues es el equipo de dirección y administración, entonces es una organización muy plana, muy eficiente y muy orientada al cliente y luego además también las aerolíneas típicamente siempre han sido pues ha sido una industria donde se ha perdido mucho dinero, dicen que Richard Branson dijo una vez que la forma más rápida de convertirte en millonario es ser billonario con B y montar una aerolínea porque pierdes tanto dinero tan rápido que dejas de ser billonario, pero yo creo que anécdotas aparte yo creo que en gran medida un poco eso ha venido dado porque como lo que decía antes la industria nuestra ha estado típicamente liderada por ingenieros aeronáuticos y yo mismo soy ingeniero aeronáutico nadie es perfecto pero creo que lo que se ha perdido es realmente el no entender bien un poco cuáles son las claves de éxito de un negocio y por eso lo que decía antes nosotros nos vemos más como una empresa de comercio electrónico muy grande que además volamos aviones muchos pero sobre todo comercio electrónico entonces por eso los perfiles que buscamos es dentro de una estructura tan plana gente desde luego que viva ese mundo del retail del e-commerce digital y que realmente esté dispuesta a hacer un poco de todo además en un entorno muy poco estructurado antes pues hablaba el profesor de Microsoft donde era un organigrama claro me recuerdo mucho pues a lo que es nuestra empresa y pues por ejemplo hablando de eso los empleos del futuro pues nosotros acabamos de nombrar a un director de ciencia de datos de data science que además coincide que es un español y que está en nuestra sede central en Luton y yo creo que eso es un primer paso pero desde luego pues eso teniendo hijos que van a empezar a la primaria pues asusta un poco la estadística de eso de que el 5% de los empleos ni existe hoy en día pero desde luego yo creo que todo eso habrá que ir haciéndolo paso a paso y desde luego lo que nosotros si algo buscamos es no una titulación no digamos unos conocimientos específicos sino sobre todo una actitud y unas capacidades pues hilando por las tres últimas fases de actitud y no capacidades nosotros somos una compañía que lo que vendemos es felicidad pero de verdad no por una Coca-Cola no por una bebida marrón con burlutita sino nosotros vendemos nosotros lo que ofrecemos a los clientes es la capacidad de vivir su vida plena de darles la mayor capacidad para vivir de la manera más plena y tener la mayor energía en su vida eso es una transformación de los gimnasios de Grecia ahora importante y relevante el primer mundo vive una pandemia horrible y tremenda que es la del sedentarismo el ser humano no está diseñado para estar sentado sino está diseñado para recorrer grandes distancias lo anormal en un ser humano no es correr un maratón lo anormal en un ser humano estar sentado no es una oficina hemos doblado la esperanza de vida los últimos 100 años al doble España es el país de mayor esperanza de vida del mundo con Francia y con Japón y Europa la recomendación que ha hecho la OMS hace 6 meses era que Europa es más activa Europa va a colapsar sanitariamente tanto los sistemas públicos como los privados y la única píldora que hay polipíldora que hay para que esto cambie es el deporte el ejercicio físico y nosotros somos proveedores de ejercicio físico con lo cual nosotros estamos en una auténtica revolución absoluta en la compañía nosotros nuestra industria ha sido un commodity desde hace 40 años era una todos los gimnasios se vendían como simples instalaciones primero era una sala de hierros luego las casas colectivas luego los aeróbicos las máquinas aeróbicas luego la cafetería luego la piscina luego el spa luego tal luego el videoclub y cuando ya todo eso se ha agotado donde el precio no tenía ninguna capacidad distintiva se ha ido para atrás y ha aparecido al albur de los low cost las líneas pues todos low cost ahora hay muchas de los low cost y la propia industria no se da cuenta de que es lo que está ofreciendo al usuario nosotros creo que tenemos una posición tanto disruptiva y más allá de las figuras de la compañía en 2009 menos un millón en fondos propios ahora 180 millones de euros de fondos propios de 25 empleados a 800 empleados que vamos a duplicar en los próximos 6 años estas figuras y esto lo hemos hecho en la preóxia española desde los tiques del ferrocarril del siglo XIX y a pesar de todo y contra todos hemos conseguido generar esta compañía líder en España en número de clientes líderes en Portugal en concepto y en modelo y ahora pretendemos llevar un modelo español totalmente a Europa lo que necesitamos es personas con capacidad disruptiva asesores en salud fundamentalmente personas totalmente abiertas a la innovación clara y absolutamente y de hecho estamos colaborando con la Universidad Europea en el planteamiento de ser el primer gimnasio universitario porque nosotros integramos no solamente la práctica profesional de vender felicidad a las personas sino además tenemos una parte de innovación muy importante y muy relevante en la compañía que la idea del profesor Alfonso Jiménez que fue decano de la Universidad Europea y estamos hablando ahora para integrarnos para ver explorar áreas con la Universidad Europea u otras universidades en revertir la docencia todo el expertise que tenemos en nuestra profesión y además evidentemente ya que vamos a ir a Europa necesitamos personas globales con idiomas y capacidad de relacionarse no solamente en otro idioma sino en otras realidades culturales que también implica hablaba con un dueño de una compañía de una Coca-Cola sino la competencia de la Coca-Cola se llama BigCola que es un gran desconocido en España tiene la sede aquí en España facturan unos 2.000 millones de euros en el mundo y lo que hacen es vender Coca-Cola siete veces más barato que la Coca-Cola en el tercer mundo y ellos me hablaban como la misma frase no es lo mismo significa distinto para un indio para un mexicano para un español y para una persona de Kenia pues esos cambios culturales es muy importante tener personas que sepan entender la tropicalización de donde van sin duda que el perfil está cambiando pero yo añadiré aquí solo un otro punto también que es también los perfiles que ahora mismo nos buscan también están cambiando o sea lo que en concreto más los millennials como se llama que están buscando el proyecto que los podemos ofertar también se están notando sin duda grandes cambios si pensamos en nuestra actividad somos una universidad un 70% de nuestra plantilla son docentes entonces lo que está cambiando es lo que necesitamos que nuestro profesorado tenga para se ajustar a los cambios que el entorno está teniendo cada vez más y hablamos aquí muchas veces el tema de la tecnología cada vez más en la enseñanza la tecnología va a tener un papel fundamental y esto significa que un docente hoy tiene que tener una competencia una capacidad de uso de la tecnología desde este punto de vista totalmente distinta que tenía hace algunos años por detrás otro tema tiene que ver con un punto más de soft skill que tiene que ver con competencias interculturales estamos en una universidad que se pauta por ser un entorno internacional donde recibimos estudiantes de todo el mundo y hay que ser capaz de gestionar dentro de una clase pues que estudiantes que pueden venir de China de Europa de Estados Unidos y de Brasil al mismo tiempo y esto significa capacidad como decías de gestionar interpretaciones totalmente distintas de lo que es la vida la forma de se conectar y de se relacionar conseguir hacer esta mezcla de la forma más positiva dentro de una clase exige yo diría una arte y es exactamente esta arte en la cual nos estamos enfocando cada vez más volviendo al punto que he comentado al inicio que es lo que estamos viendo de distinto al respecto de lo que buscan quien nos procura ahora cuando tenemos una oferta ayer mismo hablaba con nuestra responsable de área de adquisición de talento y que nos comentaba algunos puntos interesantes cada vez más temas como por ejemplo lo que se llama el work-life balance el equilibrio entre vida personal y profesional es un tema que cada vez más nos preguntan ¿cómo lo gestionáis aquí? ¿tenéis algún plan en ese sentido? ¿qué tipo de medidas tenéis para lo balancear? cada vez más por ejemplo temas de proyecto ya no buscan un empleo para toda la vida ya no buscan un puesto es ¿cuál es el proyecto? vas a trabajar para el área de la contabilidad ¿cuál es el proyecto? es implementar un nuevo sistema es hacer un cambio del modelo actual es implementar una nueva cultura y esto es cómo se posicionan ¿qué viene después de este proyecto? vamos a ver y tampoco sé si va a hacer aquí y esto te pone retos también cómo lo vas a gestionar un último tema tiene que ver con la cultura de la compañía muchísimo interés en entender pues que ¿con quién voy a trabajar? ¿quién va a ser mi jefe? me gustaría de lo conocer ¿puedo conocer el equipo con quien tendría que trabajar? porque para ellos mismos estos son drivers de toma de decisión y esto nos pone en un entorno donde ya no es la entidad la empresa que está buscando pues que un perfil distinto es pues que probablemente quien tiene las competencias más ajustadas para lo que estamos buscando ahora también nos pone exigencias distintas de lo que estamos acostumbrados para los cuales nos también tenemos que preparar en cuanto a institución y esto es un reto que creo que vamos a tener cada vez más Muchas gracias Muchas gracias y bueno me presenta que soy profesor Nicolás de la Plata de la Facultad de Ciencia de la Estidad Física y del Deporte bueno al hilo de lo que estáis comentando en el foro en el que estamos que es una universidad tengo serias dudas ahora mismo si la sociedad española y en general por lo menos europea se aferra más a una enseñanza formal tradicional donde sabe que va a estudiar un alumno un grado o una antigua licenciatura en derecho que es algo que lleva cinco siglos y luego ya era otra cosa formación continua o es posible como hace diez, doce años el escenario legal nos permitía en España innovar en los títulos tradicionales de grado el sábado en una jornada de puertas abiertas un alumno Donostierra paisano de Gabriel planteaba si hacía INEF si hacía ciencia del deporte o hacía nuestro nuevo grado en gestión deportiva porque lo veía fantástico pero no tenían claro si los empleadores en ese título primero formal lo iban a vender hombre yo conozco a alguien que además es paisano tuyo que tal vez le venga bien pero no tengo claro si nuestra sociedad prefiere tener unos títulos tradicionales que sabe uno lo que está estudiando y que sabe uno lo que lo que representa el título y luego ver el resto del currículum o si es bueno que haya esos grados en los que esta universidad ha sido pionera y en los que no sé si ahora mismo la sociedad española tiene claro ir por ahí o no y perdón por la pregunta yo estudié la carrera en Estados Unidos y honestamente la materia de las clases yo creo que me atrevería a decir nunca me han servido para nada yo creo que lo que realmente me sirvió era aprender a hablar a escribir aprender a pensar aprender a aprender porque la universidad donde estudió es la universidad de Chicago y 80% de las personas que salen de ahí se convierten en profesores porque inculcan pues una inquietud brutal de querer seguir aprendiendo y menos mal porque sigo decidiendo lo que quiero ser de mayor y tengo casi 50 años entonces que he sido consultor de estrategia luego he sido vendedor de cereales y ahora soy vendedor de publicidad y yo creo que lo más importante en la vida es no cerrar puertas y seguir aprendiendo me encantó lo que dijo el presidente decidí yo de aprender a aprender porque yo creo que lo que tenemos que buscar todos es aprender a aprender pero de toda la vida no sé si es por ahí donde va la pregunta si es pertinente un grado un título de toda la vida y luego efectivamente que seguir aprendiendo yo por lo menos lo tengo que hablar o si es el primer título puede ser diferente en España es que hay titulitis y de hecho es que hay titulitis y de hecho es que ahora más hay universidades prácticamente ya no en todas las capitales sino casi incluso en las segundas terceras ciudades con lo cual está completamente devaluado yo creo el título en sí entonces a mí parece que desde luego en profesiones reguladas nuestro ejemplo pues por ejemplo un piloto tiene que tener un título es un ingeniero tiene que ser pero salvo salvo eso yo creo que realmente digamos o por lo menos nosotros nuestra experiencia es que a la hora de reclutar no estamos buscando por un licenciado en esto sino que buscamos unas capacidades también vemos digamos de qué universidades vienen pero más que el título sino que de qué universidades y tenemos gente a lo mejor que ha hecho pues estudios de humanidades que sin embargo pues realmente pues son excelentes profesionales y luego lo que creemos más es en el desarrollo interno dentro de la empresa como tal entonces en nuestro caso por lo menos salvo las profesiones reguladas como tal pues no el título no es lo que buscamos sino lo que buscamos como son las actitudes y una base digamos previa dos segundos para la reflexión uno es que no hay ninguna universidad española encima de las 200 mejores del mundo siendo la 14 potencia la OCD eso es para hacerlo ver segundo quien no ha visto en televisión de los últimos 4 o 5 años probablemente con toda su razón o no sé si tiene razón o no es que yo soy licenciado y me encanta la historia en jefe de historia en un cuento de trabajo el sistema me ha empujado a hacer 5 años de una titulación y no me sirve para nada y que es que le haga yo contra quien estás arrojando la piedra si quien te ha obligado a ti a estudiar geografía e historia y no ponerte a tener una profesión o un estudio yo desgraciadamente o afortunadamente tengo la firme determinación de que mientras no cambié el sistema en España y si puedo ahora puedo es mis 5 hijos van a estudiar en Estados Unidos ya tengo el primer en Boston precisamente estudiando y está aplicando está sufriendo por la aplicación en universidades norteamericanas y te das cuenta que sí que el expediente académico cuenta y cuenta muchas cosas más muchísimas cosas más y aquí vosotros tenéis creo tengo entendido que la Universidad Europea es una de las mejores universidades en medicina y casualmente es porque me lo explicaba yo no lo entendía cuando tenéis un título joven el título vuestro no es no es de los más antiguos y es porque la Universidad Europea no se fija solo en la nota se fija en más cosas en una entrevista personal se fija en si habla algo más que el castellano y casualmente cuando vas luego después de la carrera a la nota baremo que es el MIR resulta que sois los mejores o tenéis un porcentaje muy alto de aprobados un porcentaje promedio en España o un 90% de aprobados de la europea versus el 60% esto querido profesor ocurre que la Universidad Española tiene un problema endogámico tremendo que tampoco ningún legislador le mete mano no sé por qué no lo puedo entender es algo que clama al cielo al Consejo de Universidades oiga que ninguna está entre las 200 mejores del mundo pero no hablo entre las 20 que es muy difícil el Ivy League y tal es muy difícil entre las 200 ninguna y los propios ciudadanos que arrojan oiga yo tengo el título que donde está mi puesto de trabajo es que a mí me hace risa sinceramente me hace risa pero bueno yo creo que es totalmente de acuerdo contigo en que tu pregunta va yo creo que tenemos un grave problema y una devaluación total del grado universitario que en teoría es el máximo conocimiento y lo que tú has dicho antes la universidad norteamericana te enseña a aprender a aprender a pensar a pensar y a saber trabajar trabajar y a poder comunicarte comunicarte yo añadiré solo un punto además de la y pues que no hay no hay que hacer si lo tienes que tener en cuanto a alguien que recluta personas de fuera para mí yo te diría que funciona un poco al revés que es decir un de los problemas que tú tienes cuando estás gestionando un proceso de reclutamiento es que recibes muchas respuestas y es muy difícil diferenciar de 200 CVs que tienes pues que cuál te va a valer o no si tú tienes 20 personas que vienen de la misma universidad con el mismo título pues que es difícil diferenciar qué es esto si hubo una titulación que no es deporte pero gestión de deporte que yo no conozco a mí lo que me genera es curiosidad qué es esto y solo esto puede ser un punto que me va a hacer dar 5 segundos más de atención en este CV que los otros 20 por lo cual no veo como un problema pero sí potencialmente también una oportunidad sin duda ¿Alguna cuestión? Sí Macarena Fernández de España soy la responsable del área de operaciones de la universidad en España y Portugal y os quería preguntar como empleadores como ya con una madurez profesional en la empresa ¿qué es lo que echáis de menos? competencialmente hemos hablado mucho de formación técnica pero también de que lo más importante para el trabajo en el futuro se iba a seguir abundando en el tema de competencias si le pudierais pedir libremente a una universidad ¿qué competencia pediríais para la gente que tratáis de emplear cuál os cuesta encontrar que haría digamos una garantía de éxito de la persona que estáis buscando cuál sería esa competencia Bueno me he quedado pensando me he mirado hacia mí porque como competencia para ser sal sí empiezo yo entonces pero yo creo tengo que decir no sé si lo podéis hacer vosotros pero yo creo que es la capacidad de cambio la capacidad de adaptabilidad porque pues un poco el mensaje de hoy yo creo que es todo esto va a cambiar mucho y muy rápido ha cambiado toda la vida siempre ha cambiado todo muy rápido yo creo que la mayor ventaja que puedes dar a las empresas es gente que es capaz de cambiar de adaptarse a los cambios que están ocurriendo en la compañía porque no cada día es diferente y realmente sacas mucho más rendimiento a las personas y son capaces de evolucionar y cambiar con la compañía creo que es eso la mayor capacidad En nuestro caso lo que una de las mayores cosas que nos encontramos sobre todo y tenemos un programa de graduados con universidades por toda Europa donde entran digamos todos los años pues 10-20 personas están durante dos años y lo que más un poco nos hemos dado cuenta es que todavía existe una discriminación brutal especialmente en España entre la universidad y la empresa entonces yo creo que y se nota mucha diferencia de una universidad a otra entonces con algunas ni siquiera entonces ni siquiera lo intentas con las que sí nos funciona lo que sí vemos es que pues eso hay esa esa simbiosis que es necesaria pero es que todavía en España a mí me asusta muchas veces incluso y yo podría dar ejemplo propio de mi antigua universidad de lo desconectado que está el mundo es esa endogamia que realmente hay entonces lo que sí vemos en esas otras universidades que sí que hay pues esa esa visión pues solemos encontrar el tipo de competencias y actitudes que realmente estamos buscando y luego ya pues es cuestión nuestra ya de desarrollarlas pero yo creo que hoy en el mundo de hoy en día es la capacidad de innovación la capacidad de adaptarte de cambio y sobre todo el no pensar realmente que esto es el mundo de hace 30 años donde tú buscabas un puesto de trabajo y ya estar toda tu vida a ir subiendo poco a poco de ser jefe a ser director a ser lo que fuese sino que realmente la carrera profesional en gran medida una vez que tienes una base eres tú realmente quien tiene que acabar de desarrollarla y no va a venir alguien a decirte mira este es tú el campo que vas a seguir me permite es una repesca también o sea que no me ha gustado demasiado mi respuesta quería darte algo mucho más concreto entonces ahora por ejemplo esto mañana estaba hablando con recursos humanos a nivel europeo pidiendo formación para los que me reporten directamente a mí en comunicación pero no una cosa abstracta es decir cómo se escribe pues una transparencia porque en las compañías trabajamos utilizando presentaciones cómo se escribe bien una una transparencia para que se comunique fuera de una forma clara un mensaje muy claro cuando se utiliza un correo electrónico y cuando coges el teléfono y llamas a alguien o sea que el uso correcto de los medios de comunicación que tenemos dentro de las compañías segundo tema que diría es en la toma de decisiones hay gente que se dedican a contarte cosas realidades pero no son capaces de coger todos los hechos integrarlos y tomar una decisión yo creo que esta capacidad de mojarte de tomar una decisión yo creo que también pues es una capacidad que se puede formar mejor con las personas y luego todo lo que es el área de recursos humanos y no solamente formar gente mejor en todo lo que es son los procesos de recursos humanos mayor aprecio por los recursos humanos no seguir con este mito de que recursos humanos es como se llama el jefe de personal es crear realmente un entendimiento de que recursos humanos es el elemento más estratégico de la compañía que realmente no he encontrado todavía ninguna compañía donde la fuente fundamental de ventaja competitiva no son las personas entonces pues el desarrollo de gran capacidad en estrategia de compensación desarrollo de talento gestión por objetivos definiciones de puestos de trabajo yo creo que todo esto es una área que nos sirve a lo largo de nuestra carrera las tres áreas comunicación estrategia y desarrollo de talento o recursos humanos para mi son las tres áreas donde hay que trabajar yo se puedo contestar a mi compañera también dos temas que hemos discutido incluso los dos bastante en los últimos tiempos por un lado un tema de capacidad de colaboración cada vez más dentro de un entorno organizativo lo del trabajo no se hace consigo mismo con mucha más gente y esta capacidad debe conectar con los demás de cooperar de mismo cuando saltan problemas que hay que buscar una solución y aparentemente mi objetivo no cuadra con tu objetivo mantener el sentido común y garantizar que al final tenemos un mismo propósito es crucial una segunda que no es tanto una capacidad una competencia pero un tema de más de actitud es la actitud de me autorresponsabilizar por mi mismo que es la capacidad de poner el enfoque en mi mismo sea cual problema con cual me deparo una de las cosas que a nosotros mismos nos al menos a mi mismo me impresiona muchísimo es que el problema siempre está fuera yo siempre soy la víctima mismo cuando tienes un cargo de responsabilidad dentro de la estructura entonces es necesario que sea quien sea esté donde esté tenga la capacidad de pensar obvio que el entorno me impacta pero que puedo hacer yo al respecto de este entorno y si somos capaces de pensar así esté donde esté siempre habrá algo que pueda hacer y si yo tengo esta actitud pues que seguro que voy a tener muchísima más probabilidad de tener éxito dentro de esta institución al menos de todas maneras yo no tengo que añadir nada pero y el cómodo también te lo digo vuestro fundador es de Baltimore vuestro capital es norteamericano no tienes que hacer más que aproximarnos todo lo posible al sistema norteamericano universitario y yo creo que involucrar a las universidades privadas de este país para que vayan haciendo lobby y para que lleguéis esta realidad que es manifiesta que no hay ninguna entre las 200 mejores del mundo y el fracaso del sistema universitario español que alguien se lo haga ver porque yo no he visto ningún programa electoral parece que no aprieta parece que es algo que o no se puede tocar o no se puede decir o nadie cae en ello bueno un gran pacto por la educación si lo que pasa es que ese gran pacto por la educación se queda en primaria y en secundaria pero nadie va a la universidad es curioso a donde llega el no sé y no sé por qué no sé si es que tiene alguna sociedad oculta que nadie conoce para que nadie les toque pero es una cosa absolutamente pasmosa o sea es una cosa que clama al cielo el desastre de la universidad española que tenemos en general en general en general en general en general ¿alguna cuestión más? hola bueno yo soy Sandra Conde trabajo en una multinacional en el departamento de recursos humanos y estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Hugo los retos que nos enfrentamos por el papel que los jóvenes están protagonizando en las empresas están cambiando muchos factores a la hora de trabajar una de las preguntas que me gustaría proponeros es si realmente veis esos cambios visibles si veis la fuerza con la que los jóvenes entran en las empresas y proponen cambios rompen las estructuras que venían de años atrás y otra segunda pregunta el cómo integráis distintas generaciones a la hora de trabajar porque estamos hablando ya de que las empresas hay hasta cuatro generaciones con la generación Z tan bautizadas así cómo integráis la manera de personas de tan diferentes edades trabajar en un mismo equipo espera Bill que favor si te da temo bueno empezando por tu primera pregunta si se nota sin duda y cada vez más notamos que esa exigencia es puesta al inicio lo exponemos de una forma muy sencilla que si no estás dispuesto a me dar este tipo de proyecto o si no hay esa conciliación vida personal profesional pues que yo no estoy dispuesto a coger este empleo o con la facilidad con que se cambie de opinión hoy te digo que sí al proyecto me ocurrió ayer un puesto que creemos que estaba cerrado más que cerrado y pues que ayer nos informara al final no es que aquí después de lo comentar me dan más esto y esto lo siento mucho me gusta muchísimo tu proyecto pero prefiero el otro entonces esto se está notando todos los días y el reto que creo un de los grandes retos que el recurso humano va a tener es crear el entorno que pueda dar respuesta a esto y voy ahora al segundo punto conciliando con otro tipo de generaciones que tienen un otro mindset una otra forma de funcionar aquí no es que lo estemos sintiendo ya de una forma muy intensa creo que va a llegar seguro ese momento pero yo creo que la clave para este tema en concreto va a estar en reforzar el punto que te he dado ahora mismo de poner de que las personas tengan la capacidad de colaborar la generación Z tendrá seguro puntos claves que un milenio tendrá muchísimo interés para aprender y si la generación milenio también tiene la capacidad de compartir con la Z hablando ahora de generaciones pues que lo que él ve del mundo que el otro no está viendo y consiguen tener esta capacidad de colaborar de se entender entre sí mismos yo creo que el potencial que hay aquí de evolución es tremendo tremendo el gran reto va a estar cómo conseguir poner estas distintas lenguajes funcionando en un mismo entorno sin duda alineación cultural alinear a la totalidad de los componentes de una compañía que es un grupo de gente que va hacia un objetivo común alineación cultural invertir en la cultura de la empresa y como entrenadores sacar el mayor provecho de cada generación yo creo que el ser humano está cambiando aceleradamente no es que la cabeza no va a ser así de rara y tal pero las capacidades que tienen las nuevas generaciones son distintas a las nuestras son otras en la medida en que ese rango lo tengas en los puntos no críticos de la compañía no que te vayas por un lado por el otro y los alineres y saques de uno los mejores y estén todos los alineos en cultura pues tendrás vértices de opinión distintos y muy enriqueces para la compañía es una gran oportunidad Es una empresa joven ya hemos 20 años nada más pero aún encima es una empresa con una rotación muy baja y un crecimiento muy rápido entonces sí que estamos experimentando pues cómo se va digamos ampliando el margen realmente de edades lo que nos ayuda también es que al ser una empresa muy eficiente digamos en el sentido de tener una estructura muy plana y sobre todo que hemos tenido que ir haciendo y sacando las cosas yo creo que tenemos la ventaja que para seguir y para poder estar muchos años dentro de EasyEd tienes que tener esa mente de estar continuamente haciendo cosas entregando entonces no hay digamos ese gap generacional tan grande o por lo menos no se acusa porque la cultura es muy fuerte sin embargo eso es lo que sí que nos está dando es otra serie de retos que es básicamente el hecho de que ahora según pues vas teniendo más gente de más edad llegando ya pues a la vez de jubilación es como digamos te aseguras que ese conocimiento que está ahí pues se mantiene con realmente pues eso un crecimiento tan rápido y luego claro nosotros hemos pasado también de empezar siendo una empresa pequeña con dos aviones que prácticamente era el nuevo el Challenger como tal a 20 años después era una empresa muy grande con 240 aviones y que es al revés es prácticamente nosotros somos en teoría al que están haciendo Challenges casi todo entonces eso es un cambio también mental bastante importante pero yo creo que lo que a nosotros nos ayuda desde luego es una cultura digamos cooperativa muy fuerte que se ha ido desarrollando pues eso por las circunstancias propias de nuestra empresa bueno ahora sí que me da un poco más de tiempo para pensarlo pero yo creo que repito la de la cultura yo creo que un estilo de liderazgo cercano y próximo a la gente ganas de escuchar capacidad de escuchar yo creo que es la mejor forma de recibir la energía que viene de la gente joven que están empezando en la empresa ejemplos concretos nosotros tenemos un programa que se llama Bright Sparks y en el programa Bright Sparks cogemos gente de mucho potencial a nivel mundial gente identificada como talento con mucho potencial para crecer rápidamente les hemos dado formación un proyecto un proyecto cada grupo de ellos lo presenten este proyecto al final al CEO mundial de la compañía y luego les ofrecemos mentoring yo trabajo directamente con la mujer en el Reino Unido en ayudarle a entender cuáles son sus próximos objetivos profesionales y ayudarle a realizarlos utilizando mi experiencia entonces yo creo que de esta manera pues es un programa muy específico que nos permite pues eso pues aprovechar el talento joven con potencial con ganas que entre la compañía exponiéndoles de todas las maneras que podemos y se me ocurrían otros tres o cuatro ejemplos ese tipo de cosas que estamos haciendo pues para para impulsar esa cercanía a la gente joven y con energía y pues realmente con mucho más ideas de lo que tenemos la gente de 50 años ahora mismo yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender a escuchar pues muchísimas muchísimas gracias a los cuatro por bueno por esta charla que creo que ha sido muy interesante y muy ilustrativa y espero que a vosotros os haya servido tanto como como a mí este rato de conversación muchísimas gracias a todos y bueno creo que está esperando la comida gracias